Cono actualice el modo sabio a la técnica de cultivo inmortal. Capítulo 41. Reencarnación del mundo impuro. Ghost Den Uyue es el objetivo que el cuerpo dividido está a punto de pretender ser. Por lo tanto, Ieyu no sólo quiere obtener su técnica de hidratación. Ieyu necesita descubrir todos sus demás ninjutsu, recuerdos, personalidad y hábitos. Con el tiempo. Los recuerdos de la vida de Gui Den Uyue se presentaron uno por uno en la mente de Ieyu como una presentación de diapositivas. Para los recuerdos ordinarios, Ieyu simplemente los miró con indiferencia. En lo que se centró fueron en algunos recuerdos de Kiden Muzuki aprendiendo la técnica de transformación del agua y otros ninjutsu. Media hora después, Ieyu leyó todos los recuerdos de Gui Den Uyue. Al mismo tiempo, Ghost Lantern Uyue abrió lentamente los ojos. Sin el apoyo del chakra de Kiden Muzuki, la técnica Miss Shinobi se ha eliminado. La espesa niebla que llenaba el espacio circundante se disipó en media hora. Está bien, puedes llegar a ser como este tipo. Ghost Lantern Uyue abrió la boca y le dijo al cuerpo dividido. Pronto, la apariencia del cuerpo dividido cambió a una apariencia fantasmada a una velocidad visible a simple vista. Comparto todos los recuerdos de este chico contigo. Ah, también aprenderé todos sus ninjutsu más tarde. A partir de hoy, eres un fantasma. Tu propósito es acechar en Kirigakure y aprender los otros ninjutsu de Kirigakure. Habiendo dicho esto, Ieyu hizo una pausa por un momento. Recordó a la quinta Mizukage de Kirigakure, Terumimei. Terumimei tiene dos límites de herencia de sangre. Estilo lava y estilo hervir. Ieyu, naturalmente, quería obtener estos dos límites de herencia de sangre. En este momento, Terumimei debería tener aproximadamente la misma edad que él. No tienes que preocuparte por Terumimei. Iré a buscarla en persona cuando tenga tiempo. Después de escuchar las palabras de Ieyu, el cuerpo dividido, o, no, Guiden Uyue activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció en el espacio de la primera bola. El fantasma de Uyue, que se encuentra en el mundo espiritual, naturalmente ve y escucha todo lo que tiene delante. Al ver el cuerpo dividido transformarse en su propia apariencia y luego escuchar las palabras de Ieyu, el corazón de Guiden Uyue se estremeció. En este momento, no sabía que el chico de Konoha frente a él lo había reemplazado por completo con el chico que acababa de convertirse en él, acechando en Kirigakure. En ese momento, imaginó un drama interno que involucraba espías al acecho, sembrando discordia, una guerra civil Miss Shinobi, una invasión enemiga extranjera y, en última instancia, desencadenando la tercera guerra ninja. Si Ieyu conociera los pensamientos internos de Guiden Uyue en este momento, definitivamente diría a la ligera. Piensas demasiado. Ieyu ya conoce todos los recuerdos de Guiden Uyue, por lo que ya no es necesario retenerlo. Uso directamente la función original de la técnica lingua para matar el alma de Guiden Uyue. Después de matar al fantasma de Uyue, el alma de Ieyu regresó a su cuerpo. El siguiente paso es dominar la técnica de hidratación del hígado. Tres días después, apareció un enorme estanque en algún lugar del espacio de la esfera original. Esta piscina fue creada especialmente por Ieyu para el hígado técnica de hidratación. En la memoria de Guiden Uyue, practicó la técnica de transformación del agua, que practicó en el agua. Ieyu también sumergió todo su cuerpo en agua de acuerdo con el método de cultivo en la memoria de Guiden Uyue. Mientras practicaba según el método secreto, los sonidos de notificación mecánica del sistema seguían sonando en su mente. DIM, felicidades. Competencia de la anfitrión técnica de hidratación más uno. DIM, felicidades. Competencia de la anfitrión técnica de hidratación más uno. Y pensé que sería difícil dominar la técnica de hidratación del hígado, pero no esperaba que simplemente tumbarse en el agua fuera suficiente. Es una lástima que la técnica de transformación del agua sea la misma que la técnica de transformación del espíritu. Ieyu. Solo se puede practicar con su propio cuerpo y no se puede acelerar usando múltiples clones de sombra. Ieyu yacía en el agua y pensaba tranquilamente. De repente, aparecieron dos chakras en la percepción de Ieyu. Uno de ellos era su propio chakra y el otro era muy desconocido. Evidentemente, otro cuerpo dividido ha devuelto al objetivo. Ieyu inmediatamente salió del agua. Recién salido del agua, todo el cuerpo de Ieyu parecía un robot líquido en Terminator. Era solo una silueta con forma humana hecha de agua condensada, sin apariencia alguna. Pero pronto, Ieyu volvió a su apariencia original. Cuando Ieyu usó la técnica del dios del trueno volador y llegó a la ubicación del cuerpo dividido, vio que el cuerpo dividido había traído de vuelta un Sand Shinobi. Esta vez no hubo sorpresas. Este Sand Shinobi es simplemente un ninja muy común de su Nagakure. Como de costumbre, Johan usa la técnica de espiritualización, lee sus recuerdos y aprende su ninjutsu. Finalmente, deja que el cuerpo dividido tome su apariencia y lo reemplace. Después de hacer todo esto, justo cuando Ieyu estaba a punto de usar la técnica de espiritualización para matar al Sand Shinobi, de repente se detuvo. Espera, es un desperdicio matarlo así. Puedes usarlo como sacrificio para aumentar la competencia de la reencarnación del mundo impuro. El pergamino de la técnica prohibida intercambiado con Orochimaru contiene la reencarnación del mundo impuro. Es solo que la reencarnación del mundo impuro es muy problemática de practicar. Ieyu ha estado ocupado practicando la técnica de espiritualización y la técnica del dios del trueno volador. La reencarnación del mundo impuro no comenzó. Ahora, hay un sacrificio Sand Shinobi. La carne y la sangre de los muertos también están allí. La lámpara fantasma no tiene luna. Todos los materiales están completos, lo suficiente para aumentar la competencia de Impure World Reincarnation. A Capítulo 42 Adquirir competencia en la reencarnación del mundo impuro Técnica de invocación, reencarnación del mundo impuro. Ieyu aplaudió. Al segundo siguiente, un complejo conjunto de runas negras apareció de repente en el suelo bajo sus pies. El círculo de runas rodeó a Sand Shinobi. Pronto, una gran cantidad de inmundicia salió del círculo de runas y se extendió a lo largo de las piernas de Sand Shinobi hacia su cuerpo. Después de algunas respiraciones, todo el cuerpo de Sand Shinobi quedó completamente cubierto de tierra sucia. Al mismo tiempo, la apariencia de Sand Shinobi ha sufrido cambios trascendentales. Vi a Sand Shinobi transformado en una figura fantasmal, excepto que había grietas en todo su cuerpo y todo su cuerpo parecía colapsar en cualquier momento. Bajo el control de Ieyu, el sucio fantasma de Moryoe abrió los ojos. ¿Qué está pasando? ¿Estoy muerto? El sucio fantasma de Moryoe miró a Ieyu frente a él con una expresión en blanco en su rostro. Recordó claramente que fue asesinado por Ieyu. ¿Has resucitado? Ieyu miró la lámpara fantasma sucia sin la luna y respondió casualmente. ¿Resurrección? ¿Cómo puede, Adel fantasma de la tierra sucia de Moryoe estaba a punto de decir. ¿Cómo es posible la resurrección? Pero antes de pronunciar la palabra puede, notó que sus manos eran diferentes a las de la gente normal. Había grietas en todas las palmas de sus manos. En ese momento, entendió algo, la expresión de su rostro de repente se congeló y las palabras que estaba a punto de soltar también se detuvieron abruptamente. Inmediatamente después, Gumiden Moryoe parecía enojado. Juchu de reanimación del segundo okage. Chico, ni siquiera quieres que muera, sin esperar a que Kiden Mutsuki terminara sus palabras, Ieyu levantó directamente el juchu de reanimación. Sacó la reencarnación del mundo impuro en la reencarnación del mundo impuro únicamente para aumentar la competencia de reencarnación del mundo impuro. La competencia de Impure World Reincarnation ahora es más uno. Si no hay luna en la tierra, no hay necesidad de que existan fantasmas. El cuerpo dividido disfrazado de Onito Umazuki todavía acecha en Kirigakure. Si envía al fantasma sucio de Moryoe a pelear, una vez que los demás lo reconozcan. Entonces habrá problemas en el lado del cuerpo dividido. Para causar problemas innecesarios, sería mejor que el fantasma de Moryoe desapareciera. En el momento en que se lanzó el juchu de reanimación, el cuerpo de Atsuki Totomuzuki colapsó. Al final, solo quedó un charco de tierra sucia en el suelo, además del cuerpo de San Shinobi. ¿Cuántos sacrificios costará aumentar completamente la competencia de la reencarnación del mundo impuro? Parece que si te encuentras con un enemigo en el futuro, debes perdonarle la vida. ¡Ah! Para obtener más sacrificios para aumentar la competencia de Impure World Reincarnation, Yeyu se volvió extremadamente activo en Anbu en el siguiente periodo. Esto hizo que los compañeros de equipo de Yeyu en Anbu se sintieran muy extraños. Después de todo, antes de esto, a excepción de las misiones, les resultaba difícil ver a Yeyu. En los últimos días, Yeyu vino a Anbu todos los días, no solo completando las tareas de su propio equipo, sino también apresurándose a completar las tareas de otros equipos. Afortunadamente, no existe la cabeza humana en Anbu en Konoha. Esto hizo que los miembros de Anbu no solo no sospecharan que Yeyu les estaba robando, sino que también le agradecieron a Yeyu por ayudarlos. En el espacio inicial de la bola, Yeyu miró a los 21 enemigos que había enviado con una expresión de insatisfacción en su rostro. Solo 21, lo cual es todavía un poco pequeño. Yeyu habla un poco, pero no es nada lento en acción. Llegó a un espía que quería colarse en Konoha. Sin dudarlo, aplaudió directamente. Técnica de invocación, reencarnación del mundo impuro, unos segundos más tarde, Gumiden Uyue descubrió que había resucitado nuevamente. Quizás fue una experiencia de resurrección. Esta vez Gumiden Uyue resucitó, no habló, pero miró a Yeyu con ojos muy complicados. Yeyu no tenía intención de comunicarse con Impure World Reincarnation e inmediatamente canceló Impure World Reincarnation. No esperes a que Gumiden Uyue descanse en paz. Gumiden Uyue descubrió que había resucitado nuevamente. ¡Ah joder, qué diablos quieres hacer! ¿Por qué sigues resucitándome? Esta vez, la sucia lámpara fantasma Uyue no pudo soportarlo más y maldijo con enojo. Estoy practicando la reencarnación del mundo impuro. A Yeyu no le importaba que las personas que salieron de Impure World Reincarnation lo regañaran, dijo la verdad. ¿Entonces no puedes practicar con otra persona? ¿Por qué sigues usándome para practicar? Después de decir no, Johan lanzó el Juchu de reanimación. A continuación, Johan lanza el Juchu de reanimación una y otra vez. Y Gumiden Uyue vivió y murió una y otra vez. Al mismo tiempo, el pitido mecánico del sistema sonaba continuamente en la mente de Yeyu. Din, felicidades. Competencia del anfitrión Juchu de reanimación más uno. Din, felicidades. Competencia del anfitrión Juchu de reanimación más uno. Y después de que se agotaron los 21 sacrificios, Yeyu dejó que Ghost Lantern Uyue descansara en paz. Por supuesto, solo un descanso temporal. Si hay nuevos sacrificios más adelante, dejará que Gumiden Uyue regrese. Fantasma de Uyue. Realmente te lo agradezco, capítulo 43 Sharingan y Uchiha son el objetivo. El tiempo pasó tranquilamente entre la mejora continua de la competencia de Yeyu y la ejecución de la misión de Anbu. En un abrir y cerrar de ojos han pasado dos años. En los últimos dos años, Yeyu no solo ha elevado la competencia del Juchu de reanimación al nivel máximo, además, también ha elevado su dominio en una serie de ninjutsu como técnica de transformación espiritual y técnica de transformación del agua al nivel completo. Además, bajo la práctica diaria continua de Yeyu del método de cultivo de chakras, su cantidad de chakra ha alcanzado más de 100 veces lo que era antes de obtener el método de cultivo de chakras. Una auténtica bestia con cola humanoide. Si alguien usa su capacidad de percepción para percibir a Yeyu, definitivamente exclamará, ¡Monstruo! De hecho, algunas personas han sentido el chakra de Yeyu. Esta persona no es otra que Yuihon. En los últimos dos años, Yuihon ha venido a Yeyu con frecuencia. Cada vez que Yeyu usa la técnica de transformación espiritual para entrar en su cuerpo y activar su capacidad de percepción, Yuihon puede percibir claramente la creciente cantidad de chakra aterrador de Yeyu. Esto también lleva al hecho de que cada vez que Yeyu entra en el cuerpo de Yuihon, Yuihon exclamará, ¡Es tan grande! Yuihon también preguntó, ¡Yeyu, ¿Por qué tu cantidad de chakra es tan grande? La respuesta de Yeyu es, ¡Nacido! Al comienzo del espacio, Palacio Kaguya. La espada del Faisanda Hierba estaba suspendida de manera constante en el aire, y Yeyu estaba sentado con las piernas cruzadas sobre ella. Mirando desde la distancia, parecía como si Yeyu estuviera sentado en el vacío. Con su aterrador poder de chakra actual, sería fácil montar la espada y montar en el viento, y estar a gusto en el mundo. Además, cuando entra y sale del espacio de Kaguya, ya no necesita usar técnica del dios del trueno volador para salvar chakra, solo puede usar movimiento espacial. Escorpión toma medidas contra el tercer kazecaje. Yeyu miró la información en su mano y su expresión se movió ligeramente. Esta información fue enviada naturalmente por el cuerpo dividido que acechaba en su Nagakure. En los últimos dos años, el cuerpo dividido no solo aprendió el ninjutsu que las cuatro principales aldeas ninja podían aprender, sino que también envió información que le interesaba a Yeyu. Yeyu sabía que escorpión mataría al tercer kazecaje y lo convertiría en un títere. Por lo tanto, en los últimos dos años, el cuerpo dividido de Yeyu ha prestado especial atención a los movimientos de escorpión. Recientemente, escorpión tomó medidas contra el tercer kazecaje. La tercera guerra ninja finalmente llega. Después de que terminó la segunda guerra ninja, los conflictos entre las cinco naciones principales no desaparecieron. Por el contrario, los conflictos entre los cinco países principales son cada vez más profundos. A lo largo de los años, las principales aldeas ninja han ido acumulando fuerzas, esperando la oportunidad de asestar un doloroso golpe a sus oponentes. Pero esta oportunidad nunca apareció. Ah pero ahora ha surgido la oportunidad y el tercer kazecaje está muerto. El tercer kazecaje es conocido como el kazecaje más fuerte. Su muerte no solo debilitó el poder de Sunagakure, sino que también sumió a Sunagakure en un conflicto civil. Este es el mejor momento para actuar contra Sunagakure. En el drama original, la tercera guerra ninja estalló por completo durante este tiempo. Durante más de dos años, Yeyu ha estado trabajando duro para mejorar su habilidad en varios ninjutsu y volverse más fuerte. El propósito original era aumentar las posibilidades de supervivencia en la tercera guerra ninja. Y ahora, finalmente llega a la tercera guerra ninja. La tercera guerra ninja está a punto de comenzar y se espera que Hiraiya regrese pronto. Cuando regrese a la aldea, iré a buscarlo y aprenderé el modo sabio. Yeyu tiene grandes expectativas para el modo sabio. Realmente quiere saber a qué se actualizará el modo sabio después de elevar el dominio del modo sabio al nivel completo. Después de leer la información de Sunagakure, Yeyu miró otra información. Esta información fue enviada desde Cloud Shinobi Village. La información muestra. La segunda cola está a punto de reemplazar a Hinchkriki. Dos colas. Yeyu pensó en el gran felino y luego miró el enorme palacio vacío. Ah, de repente se interesó en Eruei. Quizás podamos atrapar al gran felino y mirar la puerta. No sé si el gran felino tiene alguna impresión de este espacio kaguya y este palacio kaguya. La segunda cola es parte de Ten Tiles. Y diez colas y kaguya son uno. Es por eso que Yeyu se preguntó si Eruei sabía sobre este espacio kaguya y si sabía sobre este palacio kaguya. Con la fuerza actual de Yeyu, confía en lidiar con Eruei. Pero todavía es bastante problemático transferir un gigante como Eruei a este espacio kaguya a través de movimiento espacial. El método más simple es usar técnica de invocación para convocar la segunda cola. La forma más sencilla de invocar a Tuo Tiles es usar Sharingan y manipularla directamente. Por el momento, Yeyu aún no ha obtenido Sharingan. Sin embargo, al igual que cuando obtuvo por primera vez la capacidad de percepción, Yeyu ya había elegido un objetivo para obtener competencia Sharingan. Esta persona no es otra que Uchiha Izumi, un contemporáneo de Uchiha Itachi en el drama original. Aunque Uchiha Izumi tenía sólo cuatro años como Uchiha Itachi en ese momento, no había necesidad de activar Sharingan. Pero Yeyu la ayudará a abrir Sharingan. Tiene sentido empezar a Sharingan a la edad de cuatro años. Capítulo 44 Uchiha Izumi abre los ojos. En el drama original, Uchiha Izumi abrió Sharingan después de enterarse de que su padre murió a manos de nueve colas durante la rebelión de nueve colas. En ese momento, Uchiha Izumi tenía cinco años. Esto significa que el talento de Uchiha ya es muy fuerte. Si Yeyu quiere dejar que Uchiha Izumi, de cuatro años, comience Sharingan, no necesita preparar nada adicional. Solo necesita dejar que Uchiha Izumi reciba una cierta cantidad de estimulación. Pero Yeyu realmente no pudo matar al padre de Uchiha para ayudarla a abrir Sharingan. Entonces Johan planea usar Genjutsu en Uchiha Izumi. ¿Puede el Genjutsu ayudar al clan Uchiha a desbloquear Sharingan? La respuesta es sí. En Itachi Shinden, Uchiha Sasuke, de siete años, fue testigo de todo el proceso en el que Uchiha Itachi mató a sus padres en el mundo Tsukuyomi, iniciando así el Sharingan. Esto muestra que si la ilusión es lo suficientemente real y poderosa, también puede permitir a la familia Uchiha activar el Sharingan. Sin embargo, Johan no conoce a Tsukuyomi. Pero tiene un límite de herencia de sangre que puede controlar los cinco sentidos de los demás. En los últimos dos años, cada vez que Yeyu entraba en el cuerpo de Yuion, además de ayudar a Yuion a mejorar su percepción, también usaba la ilusión de que Yuion era mejor. Después de eso, Yeyu elevó la competencia de la ilusión al nivel completo, y la ilusión se actualizó automáticamente al límite de sucesión de sangre. Técnica de dominación de los cinco sentidos. Este límite de herencia de sangre es exactamente la habilidad de Kurama Yakumo, el discípulo de Kurenai Yu y en el drama original. Puede hacer que las personas que han caído bajo la ilusión sufran un daño real. Naturalmente, también puede hacer que las personas que han caído bajo la ilusión experimenten el dolor y la desesperación más reales. Yeyu planea usar la técnica de control de los cinco sentidos para crear una ilusión que ayude a Uchiha Izumi a activar Sharingan. Uchiha, que tiene un lunar bajo el ojo, está practicando la técnica Shuriken en el campo de entrenamiento como de costumbre. De repente, un joven apareció frente a él. Este joven no es otro que Yeyu. Manipula la técnica de los cinco sentidos. Yeyu activó silenciosamente el genjutsu en Uchiha Izumi. Mundo de fantasía, Uchiha todavía está en el campo de entrenamiento y Yeyu todavía está frente a ella. Todo lo que lo rodea es exactamente igual que el mundo real, como si hubiera sido copiado y pegado sin ningún cambio. En este momento, incluso un ninja experimentado puede no saber que, sin saberlo, ha entrado en el mundo de la ilusión. Sin mencionar a Uchiha Izumi, una niña de cuatro años. Uchiha Kwanmei le mostró una sonrisa cortesa a Yeyu y luego se fue a casa. El tiempo pasa poco a poco en el mundo de fantasía. Pasaron dos meses en un abrir y cerrar de ojos y estalló la tercera guerra ninja. Todos los ninjas de la aldea que sean chiknin y superiores deben participar en la batalla. El padre de Uchiha Izumi también fue al campo de batalla con él. Aunque Uchiha solo tiene cuatro años, ya conoce la crueldad de la guerra. Todos los días, ella y su madre se preocupan por su padre y esperan que regrese sano y salvo. Medio año después, el padre de Uchiha Izumi regresó sano y salvo. En el momento en que vio regresar a su padre, Uchiha se sintió extremadamente feliz. De esta manera, la familia volvió a vivir una vida feliz y hermosa. Pero de repente, un día, todo el pueblo cayó en el caos, con gritos y gritos por todas partes, y una atmósfera muy deprimente llenó el aire. Incluso el cielo tenía un inusual color rojo sangre. El padre de Uchiha Izumi regresó a casa a toda prisa. La madre de Izumi preguntó, ¿qué pasó? El padre de Izumi dijo, es nueve colas. Nueve colas se ha acabado y está causando estragos. El maestro tercero Kage ha dado una orden. Tenemos que detener a nueve colas. El rostro de la madre de Izumi estaba lleno de preocupación y dudó en hablar. El padre de Kuanmei tocó la cabeza de Kuanmei y sonrió gentilmente a madre e hija. No se preocupen, volveré pronto. Después de decir eso, el padre de Izumi salió de la casa. Kuanmei miró la figura de su padre que se alejaba y de repente su corazón se sintió vacío, como si algo estuviera a punto de abandonarla. Pasaron dos largas horas. La familia Izumi recibió malas noticias. Su padre murió en la guerra. En ese momento, Kuanmei se sintió extremadamente doloroso. Al momento siguiente, los ojos de Uchiha cambiaron. Vi que los ojos negros originales se volvieron escarlatas. Sobre esos ojos escarlata, aparecieron dos Tomoe. Tan pronto como abres los ojos, eres tú Tomoe Sharingan. Al mismo tiempo, se disipó la ilusión. El mundo a los ojos de Uchiha ha experimentado cambios trascendentales. Todo lo que tenía delante desapareció, reemplazado por el campo de entrenamiento con el que estaba familiarizada. Y frente a ella, todavía estaba el chico que nunca había visto antes. Uchiha solo miró a Ieyu y luego se desmayó. Con solo cuatro años, tiene ojos dobles de Magatama tan pronto como los abre. Este talento es realmente bueno. Sin embargo, este recuerdo debe estar sellado para ti. Ieyu era demasiado vago para escribir la trama, por lo que compiló directamente lo que sucedió en el siguiente año de la obra original en una fantasía para estimular la vista de Uchiha Izumi. Aunque en este mundo existe el gran sapo sabio que tiene la capacidad de predecir el futuro. Pero por razones de seguridad, aún así selló este recuerdo de Uchiha Izumi. El Sharingan de Uchiha Izumi está encendido. Entonces es mi turno de mejorar el dominio de Sharingan. Capítulo 45 En el momento en que Uchiha se desmayó, Ieyu usó movimiento espacial para regresar a casa. Inmediatamente, lanzó la versión mejorada de técnica de transformación espiritual y su alma entró en el cuerpo de Uchiha Izumi. Desde el momento en que Ieyu usó movimiento espacial para regresar a casa hasta que su alma entró en el cuerpo de Uchiha Izumi, solo tomó un abrir y cerrar de ojos. Debido a que todo esto sucedió tan rápido, cuando Ieyu tomó el control del cuerpo de Uchiha Izumi, el cuerpo de Uchiha Izumi no había caído por completo al suelo. Si hubiera transeúntes aquí en este momento, verían el cuerpo de Uchiha Izumi comenzando a caer al suelo por un momento, y al momento siguiente, su cuerpo se levantó en una postura elegante. Estabilizando el cuerpo de Uchiha Izumi, Ieyu llegó al mundo espiritual de Uchiha Izumi. Vi el alma de Uchiha Izumi en coma. Después de sellar el recuerdo del mundo de fantasía de Uchiha Izumi, Ieyu una vez más tomó el control del cuerpo de Uchiha Izumi. Vi que los ojos de Uchiha Izumi se cerraban lentamente. Al momento siguiente, sus ojos se abrieron de repente. Sharingan. Vi que los ojos originalmente negros se convirtieron instantáneamente en la escarlata de Tuotomo Sharingan. Aunque al encender Sharingan, primero cierras los ojos y luego los abres, y gritas Sharingan al mismo tiempo, este sentimiento es muy poderoso y emotivo. Pero Ieyu todavía no pudo evitar quejarse en su corazón. La razón principal es que Sharingan no es lo suficientemente competente. De lo contrario, no hay necesidad de cerrar y abrir los ojos nuevamente al abrir Sharingan. Y, en el momento en que se volvió hacia Sharingan, la visión de Ieyu cambió drásticamente. Ad en primer lugar, y lo más obvio, la visión mejora enormemente. Si antes de activar Sharingan, la visión de Ieyu era 0,5. Después de activar Sharingan, la visión de Ieyu fue mediante el uso de un microscopio. Al observar cualquier cosa, se revela cada detalle. ¿Es esto Sharingan? Como si hubiera recibido un juguete nuevo, Johan usó el Sharingan de Uchiha Izumi para observar todo a su alrededor. Al mismo tiempo, los sonidos de notificación mecánica del sistema continuaron sonando en la mente de Ieyu. Dim, felicidades. Anfitrión experiencia Sharingan competencia más uno. Dim, felicidades. Anfitrión experiencia Sharingan competencia más uno. Ieyu, que ha tenido varias experiencias, sabe que cuando la competencia de experiencia Sharingan alcance el nivel completo, realmente obtendrá Sharingan. Por lo tanto, Ieyu no prestó atención a los pitidos del sistema y centró toda su atención en lo que observó Sharingan. Necesitamos encontrar a alguien a quien observar. Cuando Sharingan observa objetos muertos, no hay nada especial excepto que los observa con mayor claridad y atención. Ieyu rápidamente perdió el interés y decidió buscar a alguien a quien observar, preferiblemente alguien que estuviera peleando. Después de todo, una de las habilidades más básicas del Sharingan es observar el flujo del chakra de otras personas y así copiar el ninjutsu de otras personas. Ieyu activa su capacidad de percepción. Pronto, la percepción de Ieyu cubrió todo Konoha y se extendió en todas direcciones a una velocidad asombrosa. Han pasado dos años y, naturalmente, la capacidad de percepción de Ieyu ha mejorado enormemente. Mientras Ieyu esté dispuesto, puede cubrir todo el reino del fuego con su percepción, y esta es una buena percepción. Ah, si su percepción es vaga, también puede pararse en el salón ancestral de Konoha y percibir lugares a miles de kilómetros de distancia como el segundo Okage y el cuarto Okage. A medida que la percepción de Ieyu continuaba difundiéndose, muchos chakras aparecieron en su mente. Pronto, Ieyu descubrió varios chakras peleando en el bosque en las afueras de la aldea de Konoha. Sin dudarlo, inmediatamente inyectó parte de su poder en el cuerpo de Uchiha Izumi. Al igual que Uchiha Obito le prestó su doble Kamui y Six-Patch Chakra a Kakashi. Uchiha Izumi inmediatamente obtuvo parte del poder de Johanne. Inmediatamente, Ieyu controló el cuerpo de Uchiha Izumi y activó el movimiento espacial, y su cuerpo desapareció instantáneamente. Cuando Uchiha Izumi apareció de nuevo, ella ya estaba en el bosque en las afueras de la aldea de Konoha. Vi a cinco miembros de Konoha Ambu con máscaras, persiguiendo e interceptando a dos ninjas vestidos como Rock Shinobi. Yo los detendré, ve rápido. Mientras Uchiha, uno de los Rock Shinobi simplemente pisó el tronco del gran árbol con sus pies, luego se dio la vuelta y corrió hacia los cinco Konoha Ambu que lo perseguían. Otro Rock Shinobi simplemente miró a sus compañeros con una expresión de expresión insoportable, pero sus acciones no se detuvieron en absoluto y continuó escapando. La cooperación de Konoha Ambu también fue bastante tácita. Al ver que uno de los enemigos se quedó atrás y el otro siguió escapando, también se dividieron en dos personas para continuar la persecución. Dos y tres personas corrieron hacia Rock Shinobi y lo mataron. Estilo de fuego, técnica de fuego de dragón. Ambu rápidamente formó un sello con sus manos. Después de que se completó el sello, un rayo de llamas pareció ser rociado desde una pistola rociadora y barrido directamente hacia el Rock Shinobi que corría hacia él. Estilo tierra, muro flujo de tierra. Frente al ataque fire-stile de Konoha Ambu, Rock Shinobi reaccionó muy rápidamente. Inmediatamente aterrizó en el suelo y golpeó el suelo con las palmas. Un grueso muro de tierra se levantó del suelo en un instante. Las llamas agrupadas impactaron contra la gruesa pared de tierra, provocando que la temperatura del aire circundante se elevara en línea recta. Yeyu, que acababa de ser teletransportado, vio la escena frente a él. Ad estilo tierra, muro estilo tierra, el cuerpo astillado que acecha en Iwagakure lo ha aprendido en los últimos dos años. Yeyu no le prestó atención a este Rock Shinobi. Sus ojos estaban fijos en Konoha Ambu que lanzó fire-stile. Bajo la visión de Sharingan, los gestos con las manos de Ambu parecían haberse ralentizado muchas veces. Yeyu podía ver claramente cada detalle de los sellos formados por sus manos. Al mismo tiempo, el chakra en su cuerpo fluía y Yeyu podía verlo claramente. Eso es todo, esto es Sharingan, esto es una copia. Yeyu ya ha copiado el estilo de fuego, técnica de fuego de dragón de Ambu a través del Sharingan de Uchiha Izumi. Sin dudarlo, Yeyu manipuló las manos de Uchiha Izumi y rápidamente formó un sello que era exactamente igual al de Ambu. Justo cuando las llamas agrupadas estaban a punto de apagarse, Yeyu usó movimiento espacial nuevamente y se acercó al Rock Shinobi que escapaba. Estilo de fuego, técnica de fuego de dragón. El Rock Shinobi que había escapado todavía estaba pensando en cómo deshacerse de los dos Konoha Ambu que lo perseguían. Se enfrentó a un rayo de llamas de alta temperatura y alta presión que le lavaron la cara. Antes de que pudiera gritar, su cuerpo fue incinerado. Después de lanzar el estilo de fuego que acababa de usar Sharingan Koti, Yeyu parecía satisfecho. Miró a los dos Konoha Ambu que lo perseguían y sus figuras desaparecieron en el aire. ¿Qué pasó? ¿Quién acaba de desatar Fire Stile? Uno de los Ambu, que aterrizó donde estaban las llamas, preguntó en voz alta. No vi con claridad. Solo vi un par de ojos impresionantes a la luz del fuego. Esos ojos eran el Sharingan del clan Uchiha. Otro miembro de Ambu sacudió la cabeza y dijo. A capítulo 46 me he convertido en un abuelo portátil. Uchiha Kwanmei se despertó tranquilamente y escuchó una voz extraña en su mente. ¿Estás despierto? Inmediatamente después, Uchiha se encontró en un mundo dorado. Y junto a ella estaba el joven que vio antes de caer en coma. ¿Aquí es donde? Uchiha parecía recién despertarse. Se sentó en el suelo y se frotó los ojos habitualmente con sus manitas. Este es tu mundo espiritual. Uchiha no es Yu Mikurenai. Es demasiado pequeña, solo tiene cuatro años y no entiende muchas cosas. Yeyu no tuvo más remedio que explicar pacientemente. ¿Mi mundo espiritual? A Uchiha inclinó la cabeza y miró a Yeyu, todavía confundida. Yeyu estaba a punto de explicar, pero su atención rápidamente se centró en otras cosas. Descubrió que el mundo ante sus ojos había sufrido cambios trascendentales. Todo lo que ves es extremadamente claro y detallado. ¿Esto es, Sharingan? Aunque Uchiha Izumi solo tiene cuatro años, su madre le ha estado hablando sobre el clan Uchiha y Sharingan desde que tiene uso de razón. Por supuesto, ella conocía Sharingan. Y, como la mayoría de los Uchiha, están orgullosos de abrir Sharingan. Encendí Sharingan. Uchiha Izumi sabía que había despertado a Sharingan y parecía extremadamente feliz. Sí, has abierto Sharingan, y cuando abres los ojos, hay doble Magatama. Voy a decirles a mi padre y a mi madre que conduzco un Sharingan. Al ver la naturaleza infantil de Uchiha, Yeyu simplemente sonrió y sacudió la cabeza, luego lanzó la técnica de transformación espiritual y su alma regresó a su cuerpo. Pero tan pronto como Yeyu abandonó el cuerpo de Uchiha Izumi, el Sharingan de Uchiha Izumi automáticamente se convirtió en ojos normales. Ah, durante el tiempo que Uchiha estuvo en coma, Yeyu siguió conduciendo su Sharingan para mejorar su habilidad en experimentar Sharingan. Si tuviera el poco chakra que tenía, se habría quedado sin chakra al igual que Kakashi. Durante este periodo, su Sharingan consumió el chakra de Yeyu. Yeyu dejó su cuerpo y el chakra de Yeyu también desapareció. Dado que el Sharingan de Uchiha Izumi es original, debido al mecanismo de protección del cuerpo, tan pronto como el chakra de Yohane desaparece, su Sharingan vuelve a un estado ocular normal que no requiere el consumo de chakra. Al día siguiente, cuando el alma de Yeyu volvió a entrar en el cuerpo de la niña, la niña se quejó con él de que ya no podía volverse contra Sharingan por alguna razón después de llegar a casa, y sus padres simplemente la trataron superficialmente, diciendo que crecería arriba en el futuro. —Definitivamente podrás abrir Sharingan Yunyun. Mi padre y mi madre me tratan como a un niño. Pensó Uchiha para sí misma. Yeyu se limitó a escuchar y no respondió. Manipuló silenciosamente el cuerpo de Uchiha Izumi. Sharingan. Vi los ojos de Uchiha Izumi cerrados por un momento y de repente me sobresalté. En el siguiente segundo, sus ojos cambiaron de ojos normales a dos tomó en Sharingan Escarlata. —¿Eh? ¿Sharingan? Al mismo tiempo, Uchiha se dio cuenta de que había entrado en el mismo estado de observación que ayer. —¿Ah por qué volvía a activar Sharingan? Aunque Uchiha se preguntaba cómo podría activar Sharingan nuevamente, era una niña y no pensó en el motivo. —Esta vez debo dejar que mis padres vean mi Sharingan. Al ver que la niña iba a ver a sus padres nuevamente, Yeyu inmediatamente dijo. —Te ayudé a abrir Sharingan. Una vez que deje tu mundo espiritual, tu cuerpo automáticamente apagará Sharingan debido a un mecanismo de protección. Eres demasiado joven y Sharingan es una carga para ti ahora. —Así que eso es todo, dije que no puedo controlar mi Sharingan. Aunque Uchiha Izumi realmente quiere ser elogiada y elogiada por sus padres. Pero sabiendo que su Sharingan estaba fuera de su control actual, renunció a la alegría de volver a casa y contárselo a sus padres. —Hermano mayor, mi nombre es Izumi, Uchiha Izumi, ¿cómo te llamas? —Yeyu. —¿Yeyu? Este nombre suena muy familiar. Parece que lo he escuchado en alguna parte. Yeyu permaneció en el cuerpo de la niña, escuchando las indicaciones continuas de competencia más uno del sistema y la conversación continua de la niña. De repente, Yeyu sintió que su estado era un poco similar al del abuelo portátil obtenido por el protagonista en algunas novelas. A capítulo 47 obtén Sharingan. El tiempo vuela y pasaron tres días en un abrir y cerrar de ojos. En los últimos tres días, Yeyu permaneció en el cuerpo de Uchiha Izumi, mejorando constantemente la competencia de experiencia Sharingan y casualmente le dio a Uchiha Izumi práctica de Shuriken. El talento de Uchiha Izumi ya es muy fuerte. Sharingan ahora está habilitado nuevamente. Su técnica Shuriken mejoró a pasos agigantados. En el campo de entrenamiento, Uchiha se volvió hacia Sharingan, con el rostro lleno de seriedad. Bajo la guía de Yeyu, arrojó los dos shurikens en sus manos hacia los objetivos en las dos estacas de madera frente a ella. Wosh Wosh los dos shurikens vieron en el blanco con precisión. Al ver esta escena, Uchiha se puso muy feliz. Hermano, gracias por tu enseñanza. Mi padre ha estado ocupado y no tiene tiempo para enseñarme a practicar. Yeyu miró el panel del sistema. Vi que el dominio de experiencia Sharingan ha alcanzado el 99%. Pronto, el dominio de experiencia Sharingan alcanzará el nivel completo. Para entonces, ya no tendrá que venir a Uchiha para repasar el dominio de experiencia Sharingan. Después de hoy, es posible que no entre a su mundo espiritual en el futuro. Al escuchar las palabras de Ieyu, Uchiha se sintió muy decepcionado. ¿Ada? ¿Te vas? Entonces no habrá nadie que hable conmigo ni nadie que me guíe en mi práctica. En el mundo espiritual, Ieyu miró a la niña que parecía decepcionada. Le puso la mano en la cabeza y se la frotó. Pronto ingresarás a la academia con Oai, naturalmente, habrá maestros dedicados para guiarte en tu formación. La niña no escuchó el consuelo de Ieyu y todavía estaba muy decepcionada. Bueno, ¿qué tal si te enseño dos ninjutsu poderosos? Ieyu estiró dos dedos. Impresionante ninjutsu. Como era de esperar, Uchiha se interesó y miró a Ieyu con un par de Sharingan. Aunque Ieyu no ha probado las propiedades del chakra de Uchiha y Zumbi. Pero los atributos de chakra del clan Uchiha incluyen el fuego. El primer ninjutsu, Ieyu manipula el cuerpo de Uchiha y Zumbi y sus manos están muy bien formadas. Estilo de fuego, técnica de fuego de Dragon. Una vez que se completó el sello, un grupo de llamas se dirigió hacia la pila de madera del frente y, en un instante, la pila de madera del frente quedó reducida a cenizas. Al ver esta escena, los ojos de la niña se llenaron de brillo. Ella todavía era joven y no había visto muchos ninjutsu. En este momento, la escena causada por este nivel C estilo de fuego, técnica de fuego de dragón le dio mucho shock a la niña. Si Uchiha fuera un niño, podría gritar en este momento. Entrenador, quiero aprender esto. ¿Haz recuerdas? El sello es Shichen Maoyin. Solo necesitas practicar más en el futuro. U. Uchiha apretó sus manitas en puños y asintió vigorosamente. El segundo ninjutsu es, Johan manipula el cuerpo de Uchiha y Zumbi para condensar chakra en ambos pies. Zumbido, técnica de parpadeo corporal. Vi la figura de Uchiha y Zumbi desaparecer en un instante. Al segundo siguiente, apareció a varios metros de distancia. Tan rápido, Uchiha se vio a sí misma a unos metros de distancia y estaba muy emocionada. Esta es la técnica del Body Flicker, el objetivo es condensar el chakra en los pies, solo necesitas practicar caminar sobre el agua y trepar árboles con ambos pies en el futuro. Dicho esto, Ieyu controló el cuerpo de Uchiha y Zumbi y subió el tronco del gran árbol paso a paso. En el proceso, fue como caminar sobre terreno llano. Si un ninja común quiere aprender estos dos ninjutsu, si solo los enseña una vez, probablemente le resultará difícil recordarlos. Pero ahora, Uchiha y Zumbi ha abierto Sharingan. Cuando Ieyu usa estos dos ninjutsu, el Sharingan de Uchiha y Zumbi siempre está activado. Aunque solo tiene cuatro años, Sharingan la ayudará. Ad cuando Ieyu manipuló el cuerpo de Uchiha y Zumbi para bajar del tronco del árbol, el mensaje del sistema en su mente finalmente cambió. Dean, felicitaciones por la competencia de Experiences Sharingan del anfitrión que alcanzó el nivel completo, Experiences Sharingan se actualizó automáticamente a Sharingan al escuchar el aviso del sistema, y Eeyu se sintió feliz. Rápidamente miró hacia el panel del sistema. Como era de esperar, vi un Sharingan adicional en el límite de sucesión de sangre en el panel del sistema. Sharingan, finalmente lo entendí. A continuación, todo lo que se necesita es un dominio constante de Sharingan para mejorar Sharingan. Manjequim, Eternal Manjequim, Rinnegan e incluso la reencarnación Sharingan de Bloods sucesores la re es solo cuestión de tiempo. En este momento, a Ieyu no le falta chakra y podrá conducir Sharingan las 24 horas del día en el futuro. De esta manera, podrás mejorar eficientemente el dominio de Sharingan y esforzarte por actualizar Sharingan a Manjequim Sharingan lo antes posible. Sharingan se actualiza a Manjequim Sharingan, que no solo desbloquea su sanoyo, sino que también obtiene las habilidades correspondientes. Uchiha Shisui es dioses celestiales distinguidos. Uchiha Obito es Kamui. Uchiha Sasuke es Amaterasu más controla el cambio de forma de Amaterasu. Uchiha Itachi es Amaterasu más Tsukuyomi. Y entre estas habilidades, a excepción de Amaterasu que no puede matar personas, otras habilidades son bastante explosivas. Ieyu espera con ansias sus habilidades después de abrir Manjequim Sharingan. Me pregunto cuál es la habilidad de mi Manjequim Sharingan. A capítulo 48 Kakashi es ascendido a Junin. Espacio inicial. Después de practicar el método de cultivo de chakras de hoy, Ieyu llegó a la puerta del palacio Kaguya. Vi un par de ojos escarlata claramente reflejados en la suave pared que parecía un espejo. Estos ojos escarlata son, naturalmente, el Sharingan que Ieyu obtuvo ayer. Dado que Johanne domina el uso del cepillo Sharingan de Uchiha Itachi. Como resultado, después de que la experiencia Sharingan de Ieyu alcanzó el nivel completo, se actualizó automáticamente a Tuo Tomoe Sharingan como Uchiha Itachi. Desde el momento en que activó el Sharingan hasta ahora, el Sharingan de Ieyu siempre ha estado activado, excepto cuando duerme. Y en su mente, los pitidos mecánicos del sistema también sonaban continuamente. Dim, felicidades. Anfitrión 2 Tomoe Sharingan competencia más uno. Dim, felicidades. Anfitrión 2 Tomoe Sharingan competencia más uno. Y si el nivel de competencia continúa a esta velocidad, creo que Tuo Tomoe Sharingan se actualizará a 3 Tomoe Sharingan en menos de 3 días. Ieyu observó cuidadosamente al par de Sharingan, sintiéndose extremadamente feliz. Cuanto más chakra, mejor. No solo puedes seguir fortaleciéndote con los ojos abiertos. No te preocupes todavía por la falta de azul. En medio mes, Cloud Shinobi Villaje reemplazará al Hinchcricki de segunda cola. Para entonces, mi Sharingan debería poder actualizarse a Manjequim. Perfecto, probémoslo con la segunda cola, mi Manjequim Sharingan. Mientras hablaba, el Sharingan de Ieyu emitió una luz escarlata, que era bastante cautivadora. Después de admirar su Sharingan recién adquirido por un momento, Ieyu hizo un movimiento casual contra la espada grasfasante en la palma de la estatua de Kabuya. Gritar, la espada del Faisan de hierba era como un ser vivo, giraba felizmente en el cielo y finalmente aterrizó en la espalda de Ieyu, donde estaba suspendida. Adon que la competencia de Ieyu en técnica de control de espada alcanzó el nivel máximo hace un año. Pero se había acostumbrado a llevar la espada así en los últimos dos años, por lo que nos molestó en usar la vaina y simplemente dejó que la espada Faisan flotara sobre su espalda. De todos modos, hay mucho chakra. Por cierto, deberíamos encontrar algo que cubra a Sharingan. Justo cuando Ieyu estaba a punto de activar el movimiento espacial para abandonar el palacio Kabuya, de repente recordó esto. Ieyu no es del clan Uchiha. Necesita mejorar el dominio de Sharingan, y Sharingan debe estar activado todo el tiempo. Si simplemente caminas por Konoha usando un par de Sharingans como este, definitivamente causarás problemas innecesarios. Aunque en el drama original, Kakashi, que no es del clan Uchiha, también es dueño del Sharingan. Pero después de todo, se lo dio su buen hermano Uchiha Obito. Por ahora, cúbrete los ojos así. Después de un tiempo, iré al clan Uchiha a buscar un buen hermano. Cuando otros preguntan, también puedo decir que mi buen hermano me lo dio antes de morir. Ieyu se quejó mientras se ataba un trozo de tela negra sobre los ojos. Maldita sea, ¿por qué esta mirada me resulta familiar? ¿No es esta la mirada del llamado mago más fuerte? Cuando Ieyu vio su aparición en la pared con un pañuelo negro cubriéndole los ojos, inmediatamente se sintió familiar. Luego se quitó el paño negro que le rodeaba los ojos. No, tengo que cambiar mi apariencia. Es mejor comprar una correa para gafas de sol. Las gafas de sol se venden en Konoha Villaje y Aburameshin o Lasursa. Ieyu canceló temporalmente Sharingan y activó movimiento espacial, desapareciendo en el palacio Kabuya. Cuando Ieyu apareció de nuevo, ya estaba en su casa en Konoha Villaje. Ieyu, Ieyu, Ieyu acababa de llegar a la calle, listo para comprar unas gafas de sol, cuando una voz familiar vino frente a él. Vio a Miggui, Shiranu y Genma caminando hacia él. Han pasado dos años y Miggui, Shiranu y Genma siguen siendo los mismos. Uno lleva un mono verde y el otro sostiene mil agujas en la boca. Chico, Genma. Ieyu se acercó y los saludó a los dos. Ayer fui a tu casa de buscarte, pero no te vi. Esto es para ti. Mientras hablaba, Miggui le entregó una lista a Ieyu. Ieyu tomó con curiosidad la lista y vio que decía claramente. Kakashi ascendió a reunión de planificación de Junin. Bien y tan pronto como vio el contenido de esta lista, una trama de Okage Ninja apareció en la mente de Ieyu. En la trama, Uchiha Obito, que acaba de ser ascendido a Chimin, anuncia alegremente las buenas noticias a Noara Rin. Como resultado, Noara Rin le susurró al oído a Uchiha Obito. Llegarás mañana. Uchiha Obito compró un ramo de flores al día siguiente para confesarle su amor a Noara Rin. Como resultado, Noara Rin le envió un volante a Uchiha Obito. El contenido escrito en el volante es. Kakashi es ascendido a reunión de planificación Junin. Kakashi ha sido ascendido a Junin. Ieyu miró el volante que tenía en la mano y murmuró para sí mismo. Así es, Kakashi es el Junin que fue ascendido antes de la Tercera Guerra Ninja. Y ahora, la Tercera Guerra Ninja está a punto de comenzar. Sí, Kakashi fue ascendido a Junin antes que yo. Migui apretó los puños y dijo con una mirada de desgana. Shiranu y Gemma a un lado escuchó las palabras de Migui y puso los ojos en blanco hacia Migui. ¿Eso estaba un paso por delante de ti? Eso está muy por delante de ti, ¿vale? Kakashi tiene solo 12 años este año. Junin, de 12 años, ya es un genio entre los genios. Pero cuando pensó en el chico frente a él que había sido ascendido a Junin hace dos años, la emoción en el corazón de Shiranu y Gemma desapareció instantáneamente. Al igual que cuando te ascendieron a Junin, todos preparamos regalos de felicitación para Kakashi. ¿Yeyu, quieres venir con nosotros? Shiranu y Gemma le preguntó a Yeeyu. Yeeyu no respondió de inmediato. Pensó en la batalla del Puente Canabí en el drama original. Después de un momento de silencio, Yeeyu sacó una pila de amuletos detonantes de su bolsa ninja. ¿Una pila de hechizos detonantes? Shiranu y Gemma miró sorprendido la pila de talismanes detonantes en la mano de Yeeyu. Este es el talismán detonante que hice yo mismo como regalo para que Kakashi fuera ascendido a Junin. Yeeyu le entregó una pila de talismanes detonantes a Shiranu y Gemma y luego dijo como para recordarle. En el próximo período de tiempo, es posible que tengamos que realizar misiones juntos nuevamente. Se acerca la tercera guerra ninja. Yeeyu definitivamente le quitará la máscara a Andu, regresará a la clase original y se unirá a la batalla con Miggui, Shiranu y Gemma. Lo que quiso decir fue, se acerca la tercera guerra ninja. Pero desafortunadamente, ni Shiranu y Gemma ni Miggui pudieron entender el verdadero significado de sus palabras. Simplemente entendieron y pudieron hacer tareas con Yeeyu juntos nuevamente. En realidad, genial, podemos volver a hacer tareas juntos. Miggui estaba muy emocionado, como si hubiera regresado a los días en que hacíamos misiones y luchábamos juntos. Bueno, haz como que no dije eso. Al ver a Miggui tan feliz, Yeeyu recordó que Miggui, Shiranu y Gemma solo tenían 12 años en ese momento. Capítulo 49 Kakashi, a veces también te copian. Después de comprar un par de gafas de sol y ponérselas, Yeeyu inmediatamente comenzó a Sharingan. Después de escuchar nuevamente el sonido del aviso de competencia más uno, mostró una sonrisa de satisfacción. Yeeyu, ¿por qué compraste un par de gafas de sol? Miggui, Shiranu y Gemma, que estaban esperando afuera de la tienda, vieron salir a Yeeyu con gafas de sol y se acercaron a él con curiosidad. Sharingan para evitar que otros me vean, por supuesto. Después de que Yeeyu hizo algo en su corazón, inmediatamente respondió. ¡Protege tus ojos! ¿Cómo te volviste como ese tipo, Obito? Ese tipo, Obito, usa gafas todo el día y se pone gotas para los ojos para protegerlos. Shiranu y Gemma miró a Yeeyu y no pudo evitar quejarse. Yeeyu, ponte las gafas de sol por mí. Miggui buscó unas gafas de sol. Si realmente lo quieres, puedo comprarte otro par. Olvídalo, solo tengo curiosidad. Y mientras Yeeyu, Miggui, Shiranu y Gemma hablaban, llegaron al parque Konoha. Vi mucha gente reunida en el parque en ese momento. Yumi Hong, Mitarashi Anko, Yamashiro Aoba, Mon Ligtayate, etc. Llegaron aproximadamente al mismo tiempo. Kakashi, que llevaba una máscara, agradeció a todos sus felicitaciones. Kakashi. Miggui llega primero en persona y primero en voz. Gritó cuando vio a Kakashi. Al mismo tiempo, todos, incluido Kakashi, miraron. Yumi Hong vio a Yeeyu detrás de Miggui, y sus ojos rubí se iluminaron obviamente. Kakashi, felicidades por tu ascenso a Junin. Este es un regalo mío, de Yeeyu y de Shuanghian. Miggui corrió y le entregó a Kakashi la pila de hechizos detonantes preparados por Yeeyu y los regalos preparados por Elishiranu y Gemma. Kakashi miró el talismán detonante, y luego sus ojos se posaron en Yeeyu, que se acercaba, con una expresión complicada en su rostro. En el examen Chhnin hace dos años, fue derrotado por el movimiento espacial más talismán detonante de Yeeyu. Ahora que ha sido ascendido a Junin, Yeeyu le regala un talismán detonante hecho por él mismo. Inevitablemente, había un sentimiento extraño en su corazón. Sin embargo, finalmente aceptó todos los regalos entregados por Miggui y dijo, gracias. Tan pronto como Kakashi aceptó el regalo, Miggui sonrió, dejando al descubierto sus brillantes dientes blancos, y dijo, Kakashi, aprovechemos este gran día para lucirnos. Kakashi puso los ojos en blanco. ¿Qué tiene esto que ver con los grandes días? ¿Cuándo me has visto alguna vez y no me has desafiado? No estoy interesado. Recientemente desarrollé un nuevo ninjutsu, que definitivamente lastimará a alguien una vez que se use. Tan pronto como Kakashi dijo esto, Miggui agitó la mano y no le importó en absoluto. Sin embargo, la expresión de Yeeyu se movió ligeramente. ¿Nuevos ninjutsus? ¿Podría ser Raikiri? Da la casualidad de que el primer ninjutsu que comparto es el Raikiri de Kakashi. En este momento, Yeeyu se interesó en el Raikiri de Kakashi. En el drama original, Kakashi es conocido como un ninja. Hoy, Yeeyu copiará el ninjutsu que desarrolló. Kakashi, déjame probar el nuevo ninjutsu que desarrollaste. Yeeyu salió y dijo de manera proactiva. Ah, como esperaba Yeeyu, el nuevo ninjutsu desarrollado por Kakashi no era otro que Raikiri. Desde que desarrolló Raikiri, solo ha podido utilizarlo en objetos muertos como montones de madera y paja. Nunca se ha utilizado en combate real. Pero Kakashi sabía que Raikiri era muy poderoso. Si se usa en combate real, una vez que golpea a alguien, matará o herirá. Por lo tanto, le preocupa que Raikiri lastime a Midui. Pero para Yeeyu, Kakashi no tiene tantas preocupaciones. En los últimos dos años, Kakashi ha prestado especial atención a la situación de Yeeyu. Después de todo, una vez Yeeyu lo mató instantáneamente en el examen Chinin. Sabía que Yeeyu era más fuerte que el examen Chinin de hace dos años. Desde el punto de vista de Kakashi, incluso si usa Raikiri, será difícil lastimar a Yeeyu, quien tiene el límite de herencia de sangre en el tiempo y el espacio. Es hora de probar los efectos prácticos del Raikiri. Yoane y Kakashi, un Raikiri que quiere copiar a la otra parte. Uno quiere probar el efecto de combate real de Raikiri en el otro lado. Los dos se llevaron bien de inmediato. Todos también están muy interesados en la batalla entre Kakashi y Yeeyu. Después de todo, estos dos se convirtieron en Chinin a la edad de 10 años. Un niño de 12 años se convirtió en Chinin. Han pasado dos años y también quieren ver hasta dónde han crecido Yeeyu y Kakashi. Pronto, todos llegaron al tercer campo de entrenamiento, no muy lejos. Obviamente fue mi desafío a Kakashi, pero ¿por qué terminó siendo una batalla entre tú y Kakashi? Migui se paró junto a Yeeyu y preguntó inexplicablemente. Yeeyu le dio una palmada en el hombro a Migui y no respondió. Luego caminó hacia el espacio abierto del campo de entrenamiento y le dijo a Kakashi. Actúa, Kakashi. Kakashi no dudó. Bajo la mirada de todos, primero formó un sello, su mano derecha se convirtió en una garra y el centro de la garra estaba hacia arriba. ¿Quién quién 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 quién? Pronto, una deslumbrante luz de relámpago apareció desde el centro de las garras de Kakashi. Poderosos truenos y relámpagos, centrados en la palma de Kakashi, se extendieron en todas direcciones. ¿Qué tipo de ninjutsu es este? Chakra es tan poderoso que se puede ver a simple vista. Todos exclamaron cuando vieron el Raikiri en la mano de Kakashi. Y la expresión de Yeeyu cambió. Un par de Sharingan pueden observar claramente los sellos en las manos de Kakashi y el flujo de Chakra en su cuerpo. Kakashi, tu Raikiri es muy lindo, pero ahora es mío. Sí, en este momento, Yeeyu ya copió el Raikiri de Kakashi. ¿Qué? Preguntas, ¿Y Yeeyu tiene el atributo de Trueno Chakra? Yeeyu dijo. No sé si yo estaba antes de que se encendiera el sistema, pero ahora tengo todos los atributos. ¿Quién quién quién? Justo cuando Yeeyu copió el Raikiri de Kakashi, Kakashi ya había lanzado un ataque. Vi sus pies moverse y, con la fuerza del Trueno, corrió directamente hacia Yeeyu. Con la aceleración de Raikiri, la velocidad de Kakashi obviamente se ha vuelto mucho más rápida. Midgumi se sorprendió un poco cuando vio la velocidad de carrera de Kakashi y dijo. ¡Qué rápido! Mientras Midgumi hablaba, Kakashi ya había corrido frente a Yeeyu y apuñalado directamente con Raikiri. Reír, al mismo tiempo, exactamente el mismo rayo apareció en la palma de Yeeyu. Pronto, el Raikiri de Kakashi y el Raikiri de Yeeyu estaban peleando entre sí. Por un momento, el deslumbrante relámpago en realidad eclipsó los rayos del sol, haciendo que todos cerraran los ojos instintivamente, excepto Yamashiro Aoba, que llevaba gafas de sol. Capítulo 50 Manje Kim Sharingan Abierto Esta deslumbrante luz del Trueno se fue tan rápido como llegó. Pero en apenas unos segundos, la luz se disitó. Inmediatamente, se restauró la visión de Yu y Hong y otros. Cuando vieron la situación en el campo de práctica, todos quedaron en shock. Yeeyu realmente usó el nuevo movimiento de Kakashi para bloquear el ataque de Kakashi. Vi que las palmas de Yeeyu y Kakashi brillaban con poderosos relámpagos. Las palmas de los dos temblaban juntas en este momento. Para sorprenderse, el que más se sorprendió en este momento fue el propio Kakashi. Miró sorprendido la palma de Yeeyu brillando con un relámpago. Como desarrollador de Raikiri, Kakashi puede ver naturalmente que los trucos que usó Yeeyu son el Raikiri que desarrolló. Recordó claramente que esta era la primera vez que usaba Raikiri frente a otros. En el pasado, una persona practicaba con estacas de madera y espantapájaros. No entiende por qué Yeeyu también usa Raikiri. ¿Qué pasó? ¿Por qué haces esto? En este momento, Raikiri aún no se llama Raikiri. Kakashi cambió su nombre a Raikiri después de usar este movimiento para cortar truenos y relámpagos. Kakashi recuperó la palma que chocó con Yeeyu, le quitó el rayo y le preguntó a Yeeyu con una expresión de perplejidad en su rostro. Acabo de aprenderlo. Yeeyu también guardó el rayo en su mano y habló con sinceridad. Sin embargo, tan pronto como Yeeyu hizo estas palabras, el corazón de Kakashi se llenó de confusión y una expresión de asombro apareció en su rostro. ¿Acabas de aprenderlo? ¿Cómo puede ser esto? Kakashi sabe lo difícil que es aprender Raikiri y ha alcanzado el nivel ese. Incluso si Sharingan tiene la capacidad de copiar el ninjutsu de otras personas, no hay garantía de que su Raikiri pueda copiarse de un vistazo. Pero ahora, Yeeyu aprendió Raikiri con solo verlo soltar Raikiri una vez. ¿Cómo es posible que el corazón de Kakashi no se estremezca? Sin embargo, la realidad es lo que pensó Kakashi. Es realmente difícil para un propietario promedio de Sharingan aprender el Raikiri de Kakashi de un vistazo. En el drama original, Uchiha Sasuke, que también tiene un Sharingan, pasó una semana aprendiendo Raikiri, que es Chidori. La razón por la que Yeeyu copió el Raikiri de Kakashi en un instante fue que, además de la poderosa percepción de Sharingan, también estaba el cuerpo dividido acechando en Clou Shinobi Villaje en los últimos dos años, que compartió mucho estilo lignen con él. Ninjutsu y conocimiento. A través de estos ninjutsu y conocimiento, Yeeyu ha dominado el cambio de forma y la transformación de la naturaleza del atributo del trueno chakra. Y Raikiri resulta ser una combinación del cambio de forma del atributo del trueno chakra y la transformación de la naturaleza. Por lo tanto, Yeeyu solo necesita usar Sharingan y observar los sellos en las manos de Kakashi y el flujo de chakra en su cuerpo cuando realiza Raikiri, y puede copiarlo instantáneamente. Al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Kakashi, Yeeyu se sintió secretamente feliz. Kakashi, no es de extrañar que no tengas suficiente chakra, pero aún así tienes que liberar esos ninjutsu copiados frente a los demás cada vez. Resulta que es genial copiar el ninjutsu de otras personas y desatarlo en persona. Yoane recuerda claramente la técnica de bomba del dragón de agua estilo agua de Kakashi copi Zabuza en el drama original. Cuando lo vi en ese momento, realmente sentí que Kakashi era extremadamente guapo. Pero algo se sintió mal más tarde. Kakashi obviamente no tiene suficiente azul. ¿Por qué tuvo que lanzar esta técnica de bomba de dragón de agua estilo agua que consume mucho maná y no tiene utilidad frente a Zabuza? Ahora lo entiende. Se siente tan bien. Se siente tan bien. ¿Yeyu, eres tan increíble, no? De hecho, aprendiste los nuevos movimientos de Kakashi con solo mirarlo. Fuera del campo de entrenamiento, Shiranu y Gemma y otros vieron que tanto Yeeyu como Kakashi se habían detenido, por lo que se acercaron uno tras otro. ¿Kakashi, cómo se llama tu movimiento? Midgumi se acercó a Kakashi, mostrando sus deslumbrantes dientes blancos, y le preguntó en voz alta. Aún no se ha nombrado oficialmente. Kakashi se frotó la muñeca y respondió. Al escuchar las palabras de Kakashi, Midgumi se interesó y dijo. Déjame ayudarte a elegir un nombre. Mientras hablaba, Midgumi hizo un movimiento. Mi movimiento se llama Leazglea Tuiluint. Este movimiento tuyo se llama Konoha Lignenhan. Al escuchar este nombre, todos, incluido Kakashi, se quedaron sin palabras. Yeyu, por otro lado, se conmovió y tomó la iniciativa de decir. Kakashi, cuando usé este movimiento, corté todos los rayos en tu palma. ¿Qué tal si me llamas Raikiri? Raikiri. Buen nombre. Midgumi estuvo de acuerdo de inmediato. Y Kakashi también piensa que este nombre es bueno. Por lo tanto, Kakashi nombró oficialmente este movimiento Raikiri, nombrado por. Yeyu. El tiempo vuela, y en un abrir y cerrar de ojos, han pasado dos semanas desde el día en que se celebra el ascenso de Kakashi a Junin. En las últimas dos semanas, ya sea que estuviera realizando tareas en Ambu o mejorando su habilidad en el espacio del balón, su Sharingan siempre estuvo encendido. Mientras Yeyu continuaba mejorando el dominio de Sharingan día y noche, finalmente hoy, su Sharingan experimentó su primera gran transformación. Ding, felicidades. La competencia de Oz Tre Tomoe Sharingan ha alcanzado el nivel completo. Tre Tomoe Sharingan se ha actualizado automáticamente a Manje Kim Sharingan. Al escuchar el sonido del sistema en su mente, Yeyu se llenó de alegría de inmediato. Capitán, ¿encontró algo? Hace un año, Yeyu fue ascendido a Capitán de Ambu. Cuando sonó el mensaje del sistema, Yeyu todavía llevaba la máscara de Konoha a Ambu y patrullaba con el equipo que lideraba. Un miembro de Ambu vio a Yeyu saltando repentinamente de un gran árbol, e inmediatamente se acercó y preguntó. Aún no se ha encontrado nada inusual. Solo mántenlo atento aquí. Volveré pronto. Después de decírselo a todos los miembros de Ambu, Yeyu desapareció en un instante. Cuando Yeyu apareció de nuevo, había llegado al Palacio Kaguya en el espacio inicial. Finalmente ascendido a Manje Kim Sharingan. Yeyu llegó a la puerta del Palacio Kaguya y se quitó las gafas de sol de la cara. Dentro de la suave pared que parecía un espejo, aparecieron un par de tres Tomoe Sharingan escarlatas. Tal como esperaba Yeyu, al tercer día después de obtener Sharingan, su Tuo Tomoe Sharingan fue rozado con Tree Magatama. Durante más de diez días desde entonces, he estado mejorando el dominio de Tree Tomoe Sharingan. Finalmente, hace un momento, Tree Tomoe Sharingan fue actualizado Manje Kim Sharingan. Yeyu no podía esperar a venir a este espacio para ver cómo era su Manje Kim Sharingan y qué habilidades tenía. Yeyu cerró lentamente los ojos. Al segundo siguiente, sus ojos se abrieron de repente. Manje Kim Sharingan. Capítulo 51 Manje Kim y Susanoo de Yeyu Cuando Yeyu inyectó más chakra en sus ojos, sus ojos cambiaron instantáneamente. Vi los tres Magatamas en los ojos, inmediatamente comencé a girar y pronto los tres Magatamas se convirtieron en un patrón complejo. El patrón es algo así como una combinación de Uchiha Madara y Uchiha Obito Manje Kim Sharingan. Hay un pequeño punto hueco en el centro de la pupila. Tres volarizos negros regulares se extienden hacia afuera desde el pequeño punto. Los tres volarizos forman un giro hueco en el borde de la pupila y están conectados de un extremo a otro. ¿Es este mi Manje Kim Sharingan? Yeyu puso su mano derecha en su mejilla derecha y miró al Manje Kim Sharingan reflejado en la pared, con una expresión de satisfacción en su rostro. Veamos primero qué habilidades tienen estos Manje Kim Sharingan. Después de observar el patrón de su Manje Kim Sharingan durante unos segundos, Yeyu inmediatamente comenzó a comprobar la habilidad de su Manje Kim Sharingan. Esto es y después de ver la habilidad de su Manje Kim Sharingan, las comisuras de la boca de Yeyu se arquearon poco a poco. Esta es realmente una buena habilidad. Su Manje Kim Sharingan tiene dos habilidades. Ojo Izquierdo Vacío Dividido Ojo Derecho Espacio Prohibido Splitting Void Puede cortar las habilidades de tiempo y espacio que ya están vigentes. Esta es una habilidad activa. Espacio Prohibido Puede impedir que otros utilicen habilidades de tiempo y espacio. Esta es una habilidad pasiva. En resumen, Yeyu puede invalidar las habilidades de tiempo y espacio que han tenido efecto dentro de un cierto rango a su alrededor, como Impure World Reincarnation, Summoning, Yeyu puede hacer que el alma de Impure World Reincarnation, la bestia invocadora de Summoning, donde ir y volver. Otras personas dentro de un cierto rango de Yeyu no pueden usar habilidades de tiempo y espacio. Están prohibidas una serie de habilidades de tiempo y espacio como Flying Thunder God Tetsuke, Kamui, Wan Kuan Irasaka, Tianzi Yu, etc. Además, su habilidad es la misma que la del Kamui de Uchiha Obito, que viene con su propio espacio. Hablando de eso, esta habilidad parece familiar. Pronto, Yeyu recordó que esta habilidad era exactamente la habilidad del subordinado de Brandish, Malin, uno de los doce escudos sagrados en Fairy Tail, que podía agrandarse y encogerse. Yeyu. Limiten todas las habilidades de tiempo y espacio, Kaguya, Obito, realmente no estoy apuntando a ustedes. Kaguya, Obito. Te creo. Y después de comprobar la habilidad de Manje Kim Sharingan, Yeyu inmediatamente activó Splitting Void sin dudarlo. Dividir el vacío esta habilidad activa, cuando se usa en otros, corta las habilidades de tiempo y espacio de otras personas. Usarlo activamente en ti mismo es ingresar al espacio que viene con esta habilidad. Al segundo siguiente, la figura de Yeyu desapareció de la nada en el Palacio Kaguya. Cuando apareció de nuevo, ya estaba en su propio espacio. Este espacio no es grande, e incluso puede describirse como pequeño. Sin mencionar los seis espacios de Kaguya. Es incluso más pequeño que el espacio Kamui de Uchiha, Obito. Sin embargo, a Yeyu no le importaba. Porque este espacio puede crecer. Espere hasta que haya adquirido competencia en Manje Kim Sharingan, Splitting Void y Forbidden Ski. No solo se actualizará el Manje Kim Sharingan. El alcance arte espacio y el alcance de cielo prohibido también se expandirán en consecuencia. Por el momento, Yeyu solo puede evitar que las personas a 5 metros de él usen habilidades de tiempo y espacio. Espere a que aumente la competencia de cielo prohibido. Este alcance será de 50 metros, 100 metros, dondequiera que vaya Yeyu, las habilidades espaciales de todas las demás personas están prohibidas. Después de probar las habilidades únicas de cada persona en Manje Kim Sharingan, Yeyu salió del espacio Splitting Void y salió del Palacio Kaguya. Él va a probar la habilidad máxima que viene con Manje Kim Sharingan, Susanoo. Susanoo. El paro de Manje Kim Sharingan de Yeyu se sobresaltó de repente. Zumbido, el aterrador chakra en el cuerpo de Yeyu estalló instantáneamente. Inmediatamente después, el enorme chakra se condensó en un esqueleto de caja torácica roja de 2 metros de altura. Este esqueleto rojo de la caja torácica protegió firmemente todo el cuerpo de Yeyu. Lleno de seguridad. ¿Es este mi Susanoo? Yeyu miró el marco rojo de la caja torácica frente a él, con una expresión extremadamente satisfecha en su rostro. Este esqueleto de caja torácica es sólo la forma inicial de Susanoo. Sólo tiene pecho, ni siquiera cabeza. Cuando aparece la cabeza, esa es la primera forma de Susanoo. Luego está la segunda forma, la tercera forma, hasta el cuerpo completo. Veamos primero cómo se ve el Susanoo completo. Después de observar cuidadosamente la forma inicial de Susanoo, Yeyu estaba listo para lanzar el Susanoo completo de una sola vez. Sin embargo, justo cuando Yeyu incrementó sus esfuerzos por liberar el poder del Mangekim Sharingan, sus ojos movieron ferozmente. Tenía los ojos inyectados en sangre. Al ver que la sangre estaba a punto de salir de sus ojos, Yeyu rápidamente apartó a Susanoo. Parece que es mejor esperar hasta que el Mangekim Sharingan se actualice a eternal Mangekim antes de usar el Susanoo de cuerpo completo. Mientras hablaba, el Susanoo rojo alrededor de Yeyu colapsó repentinamente y finalmente desapareció por completo. Sin embargo, el poder de este Mangekim Sharingan es suficiente para controlar las dos colas. Sólo usa las dos colas para probar el poder de este Mangekim Sharingan. Yeyu se cubrió los ojos con las manos y la impresionante mirada de Mangekim Sharingan surgió de los espacios entre sus dedos. A capítulo 52 aparece Mangekim Sharingan, la tierra del trueno, aldea Nupes Shinobi. Este es un pueblo enclavado entre montañas y nubes. El terreno del pueblo es muy complejo, con montañas y montañas por todas partes. Hay nupes y niebla durante todo el año. Normalmente, cuando llega un ninja, es fácil perderse. En ese momento, había dos Cloud Shinobi en un sendero empinado de montaña, caminando uno detrás del otro. Estos dos Cloud Shinobi no son muy mayores, probablemente tengan 15 o 16 años. Si Eeyu estuviera aquí en este momento, definitivamente reconocería a estas dos personas. Estas dos personas no son otras que el joven Hinchcreek Kilder B. de Ocho Colas y el amigo de Kilder B., Omoy. Di, ¿has notado que recientemente hay algo mal en la atmósfera en el pueblo? Omoy le preguntó a Kilder B. frente a él mientras caminaba. No noté nada sobre la atmósfera de Omoy. Tal vez fue una ilusión, oye. Kilder B. bailó y rapeó. ¿Es una ilusión? Quizás. Después de seguir a Kilder B. durante tantos años, Omoy está acostumbrado desde hace mucho tiempo al estilo de rap de Kilder B. y no le importa en absoluto. Mientras los dos hablaban, un Fukurou bastante grande salió corriendo de las nupes y voló directamente hacia donde estaban los dos. Sí, Oemon. Al ver a Fukurou volar sobre el cielo, el rostro de Omoy mostró una expresión de cariño. Adobiamente, este Fukurou es el socio contractual de Omoy. Pronto, bajo la mirada de Kilder B y Omoy, el Fukurou aterrizó en el hombro de Omoy. Y atado a una de las piernas de Fukurou había un tubo de bambú para entregar cartas. Omoy sacó la carta del tubo de bambú y la leyó con facilidad. Pronto, levantó la cabeza y le dijo a Kilder B. B, el maestro Raikage quiere que vayas a la Isla Tortuga. Kilder B no habló, pero ocho colas en su cuerpo de repente dijo. Isla Tortuga, parece que el incidente está por comenzar. Kilder B naturalmente sabía de qué estaba hablando ocho colas, refiriéndose al reemplazo de Hinchcricky por la segunda cola. El reemplazo de Hinchcricky por una bestia con cola es un gran evento para cada aldea que tiene una bestia con cola. La aldea Cloud Shinobi no es una excepción. Para ocultar y minimizar las bajas. Cada vez que Cloud Shinobi Villaje cambia su Hinchcricky, lo hace en la poco transitada Isla Tortuga. Como Hinchcricky de ocho colas, Kilder B es más capaz de dominar algunos de los poderes de ocho colas. Irá a la Isla Tortuga para ayudar al tercer Raikage a transferir las dos colas del cuerpo original del Hinchcricky al nuevo cuerpo del Hinchcricky. Kilder B recuerda claramente el destino de su predecesor el Tales Hinchcricky. Por eso, después de saber lo que estaba a punto de hacer, no rapeó, sino que permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente decir. ¿Entendido? Justo cuando Kilder B se dirigía hacia la Isla Tortuga, otra persona llegó silenciosamente a la Isla Tortuga. Esta persona es naturalmente Yeyu. La defensa está bastante apretada. Yeyu, que acababa de usar movimiento espacial para teletransportarse, activó su capacidad de percepción tan pronto como apareció. Pronto, Yeyu sintió que había una gran cantidad de guardias en toda la Isla Tortuga. Especialmente en el centro de la Isla, hay decenas de chakras. Yeyu sabía que ahí era donde estaba la verdadera cascada. Hay una habitación secreta detrás de la cascada real. En el drama original, durante la Cuarta Guerra Ninja, Uzumaki Naruto entrenó con Kilder B en esa habitación secreta. Yeyu abrió Sharingan, miró en dirección a la cascada real y luego sonrió con calma. Al segundo siguiente, su figura desapareció de donde estaba. Cuando apareció de nuevo, ya estaba en la habitación secreta detrás de la cascada real. Tan pronto como Johanne entró en la habitación secreta, descubrió que había cinco Klaus Shinobi en la habitación secreta. Cuatro de los Klaus Shinobi se unieron para crear una barrera. El que está dentro de la barrera es un viejo Klaus Shinobi. Él está cerrando los ojos. Este debe ser el Hinchcricki de segunda cola. Los ojos de Yeyu se fijaron instantáneamente en Klaus Shinobi que estaba en la barrera. ¿Oms? La repentina aparición de Yeyu también sorprendió a los cuatro Klaus Shinobi. Ya sabes, la ubicación de Turdley Island estaba originalmente muy escondida. Ni siquiera el Klaus Shinobi promedio lo sabe. Es más, se trata de una habitación secreta detrás de una cascada real. Lógicamente hablando, sólo el tercer Raikage y aquellos con permiso del tercer Raikage pueden entrar a esta habitación secreta. Ahora había un extraño entrando sigilosamente en silencio, ¿cómo podrían esos Shinobi de la nube no sorprenderse? Justo cuando los cuatro Klaus Shinobi que habían dispuesto la barrera se estaban preparando para unir fuerzas para lidiar con los intrusos primero, Yeyu apuntó con sus dedos a uno de los Klaus Shinobi. Ir. Al momento siguiente, la espada Kusanagi detrás de él se convirtió en un arco iris blanco y se disparó hacia el Shinobi nube en un instante. Tan rápido. Klaus Shinobi sólo vio un destello de luz blanca, y antes de que pudiera hacer el siguiente movimiento, su cuerpo fue atravesado. Klaus Shinobi, después de matar instantáneamente a un Klaus Shinobi, la velocidad de Kusanagi Sword continuó sin disminuir. En sólo un suspiro, la espada Kusanagi penetró los cuerpos de los tres Klaus Shinobi restantes uno tras otro y regresó detrás de Yeyu. Al final, sólo quedó el Hinch Kriki de segunda cola. Los cuatro Klaus Shinobi cayeron al suelo y la barrera desapareció. El Hinch Kriki de segunda cola, que estaba en la barrera, abrió lentamente los ojos. Primero miró a Furu y Mubo, los cuatro Klaus Shinobi que cayeron a su lado, y luego miró a Yeyu al frente. Ten cuidado, el chakra de este tipo es extremadamente grande. Además, esos ojos me inquietan mucho. La voz de Heruwe sonó en la mente de Heruwe. Al escuchar el sonido de notificación de Heruwe, Heruwe Hinch Kriki centró toda su atención en los ojos de Yeyu. Después de ver los ojos escarlata de Yeyu, su expresión de repente tembló. Ese es, el límite del linaje del clan Uchiha, Sharingan. Y el patrón es más complicado que el del Sharingan ordinario. ¿Podría ser el tipo de Sharingan que posee Uchiha Madara según los rumores? Cuando Uchiha Madara estuvo aquí, casi todos los ninjas enemigos que se encontraron con Mangekim Sharingan murieron. En los años transcurridos desde la muerte de Uchiha Madara, no ha habido ningún nuevo Mangekim Sharingan en el mundo ninja. Por tanto, en el mundo ninja solo circula la leyenda del Mangekim Sharingan. Pocos ninjas lo han visto alguna vez en persona. El nombre de una persona, la sombra de un árbol. Al reaparecer el mismo Mangekim Sharingan que Uchiha Madara, el Hinchkriki de segunda cola quedó inevitablemente conmocionado. Capítulo 53 Mangekim Sharingan es Hinchkriki de dos colas. Aunque los ojos de Yeyu estaban puestos en el Hinchkriki de segunda cola, su par de Mangekim Sharingan podía ver a través del cuerpo del Hinchkriki de segunda cola y ver directamente a la bestia con cola dentro del Hinchkriki de segunda cola. Un gato grande con un cuerpo azul y dos colas, el Mangekim Sharingan de Yohane puede ver su verdadera forma. Se puso de pie en un instante, con su pelaje de gato erizado y sus dientes al descubierto. Al mismo tiempo, la bestia de cola roja Chakra se filtró de la superficie del cuerpo del Hinchkriki de segunda cola. Gudon Gudon Pronto, la bestia de cola roja Chakra, como un abrigo, se adhirió al cuerpo del Hinchkriki de segunda cola. Y detrás de él, apareció una cola condensada de la bestia de cola roja Chakra. Jade bola de rata de fuego. Tan pronto como One Tile se transformó en una bestia, el Hinchkriki de la segunda cola lanzó un ataque. Solo se vieron bolas de llamas, siendo escúpidas por el Hinchkriki de segunda cola. Esas bolas de fuego se condensaron en ratones uno por uno durante el vuelo. Eres un gato, ¿por qué atacas desde un ratón? Al ver las ratas en llamas, como criaturas vivientes, rodeándolas desde todas las direcciones, Yeyu no solo no las esquivó, sino que también estaba de humor para quejarse con el gran felino en el Hinchkriki de segunda cola. Callarse la boca. Al escuchar las palabras de Yeyu, el pelaje del gran felino explotó aún más. Con un rugido bajo del gran felino, el Hinchkriki de dos colas, con su abrigo de bestia con cola por todo el cuerpo, se puso a cuatro patas como un gato real e instantáneamente se acercó detrás de Yeyu, acariciando el cuerpo de Yeyu con una pata. Pasado. Hay una gran cantidad de ratas de fuego volando al frente. Esto fue seguido por un ataque de garra del Hinchkriki de dos colas. Ah de repente, Yeyu quedó atrapado en una situación en la que estaba siendo atacado por ambos lados. Auge, pronto, una gran cantidad de ratas de fuego bombardearon a Yeyu al frente y provocaron una serie de explosiones. Desde atrás, las garras del Hinchkriki de segunda cola también golpearon el cuerpo de Yeyu. Pero en su imaginación, la escena del cuerpo de Yeyu siendo destrozado por un solo golpe no apareció. Vi que el cuerpo de Yeyu estaba completamente protegido por un cofre de calavera roja. La explosión de la rata de fuego y el ataque de garra del Hinchkriki de dos colas fueron bloqueados por el cofre del esqueleto rojo. ¿Qué es esto? El Hinchkriki de segunda cola no conocía a Susanoo. Miró el cofre del cráneo rojo que protegía a Yeyu y su expresión se condensó. Al mismo tiempo, el Hinchkriki de segunda cola, cuyo ataque falló, también ejerció fuerza con sus pies, y su cuerpo retrocedió repentinamente, poniendo cierta distancia entre él y Yeyu. Pero antes de que el Hinchkriki de segunda cola tuviera tiempo de dar un suspiro de alivio, Yeyu, que originalmente estaba frente a él, vino detrás de él en algún momento y extendió la mano para agarrarlo. Cuidadoso. La segunda cola en el cuerpo de Hinchkriki recordó con urgencia. Al escuchar el sonido de notificación de la segunda cola, el Hinchkriki de la segunda cola también se sorprendió. No vio cómo se movía a Yeyu en absoluto. Era como si un fantasma apareciera detrás de él de la nada. Sin embargo, este no es el momento de pensar en esto. Justo cuando la palma de Yeyu estaba a punto de tocar al Hinchkriki de segunda cola, el Hinchkriki de segunda cola de repente aceleró y desapareció en un instante. Después de transformarse en una bestia con cola, ¿se vuelve más rápido? En ese caso, Ad mientras hablaba, Yeyu activó movimiento espacial más arcilla explosiva. En un abrir y cerrar de ojos, Yeyu envió arañas de arcilla una por una al cuerpo del Hinchkriki de segunda cola. Ego y Hinchkriki sintió que de repente se le hinchaba el estómago. Se escuchó un sonido nítido de dedos chasqueando en el aire. Roto, con el chasquido de los dedos de Yeyu, toda la arcilla detonante en el Hinchkriki de dos colas explotó. ¡Bum bum bum! Aunque la superficie del cuerpo del Hinchkriki de dos colas está protegida por la bestia de cola chakra. Es posible que la explosión de la araña de arcilla no pueda destruir esta capa de chakra. Pero en ese momento, la araña de arcilla explotó dentro del Hinchkriki de segunda cola. ¿Cómo podrían los frágiles órganos internos resistir esta explosión? En un instante, el Hinchkriki de segunda cola explotó y cayó al suelo. El pelaje de la bestia con cola en su cuerpo también se disipó lentamente. Mientras que al Hinchkriki de segunda cola todavía le quedaba un respiro, Yeyu abrió directamente el sello en el cuerpo del Hinchkriki de segunda cola sin ninguna vacilación. Rugido, sin la supresión del sello, la segunda cola en el cuerpo de Hinchkriki salió corriendo en un instante. Ese enorme cuerpo casi llenó toda la habitación. De pie frente a Erwey, Yeyu parecía tan pequeña. Aunque fue a Yeyu quien abrió el sello de Erwey y le dio libertad. Pero Erwey no tenía la intención de agradecerle a Yeyu. Desde el punto de vista de Erwey, Yeyu frente a él debe ser como otros humanos, y debe querer capturarla y sellarla en los cuerpos de otros humanos. Todos los seres humanos hemos hecho esto durante tantos años. Morir. Erwey levantó su enorme pata de gato, preparándose para matar a Yeyu con una pata. Pero justo cuando sus enormes garras de gato se levantaron, su campo de visión fue ocupado por un enorme manjequín sharingan. Inmediatamente después, sus alumnos se convirtieron gradualmente en los de sharingan. Al mismo tiempo, la enorme garra de gato que Erwey levantó se bajó lentamente. La captura de la segunda cola está completa. Después de usar manjequín sharingan para controlar la segunda cola, Yeyu inmediatamente usó movimiento espacial y regresó al espacio inicial de la bola. Sin dudarlo, golpeó el suelo con la palma de la mano. Técnica de invocación. La palma de Yeyu acaba de tocar el suelo. Un enorme círculo de runas apareció en el suelo. Auge, junto con una raya de humo blanco, el enorme cuerpo de Erwey apareció en el espacio de la primera bola. Inmediatamente, Yeyu voló su espada hacia el cielo sobre la cabeza de Erwey y liberó el control de sharingan. Capturó a Erwey no por el poder de Erwey. Solo quiero que Erwey venga a este espacio de kaguya y mire la puerta. Quería domesticar al gran felino. A capítulo 54 Tan pronto como el patrón sharingan en los ojos del enorme Erwey desapareció, ella le rugió enojada a Yeyu, que estaba de pie sobre la espada voladora en el cielo. Aunque ella es un gato. Pero el rugido sacudió los cielos y la tierra. Las poderosas ondas de aire hicieron que el cabello de Yeyu bailara salvajemente. Luego, bajo la mirada de Yeyu, Erwey abrió su boca ensangrentada. Zumbido, al segundo siguiente, una bola de chakra de color púrpura oscuro se condensó sobre la boca de Erwey. Bomba bestia con cola Mientras Erwey continuaba inyectando chakra en la bomba bestia Taled. La bomba bestia Taled comenzó a expandirse rápidamente a una velocidad visible a simple vista. Sin embargo, en solo unas pocas respiraciones, la bomba bestia Taled originalmente del tamaño de un puño se había expandido hasta convertirse en una enorme bola de chakra con un diámetro de un metro. Ahora soy el dueño de este espacio y no puedo dejar que lo destruyas. Al observar la bomba bestia de Taled en rápida expansión, Yeyu no se quedó quieto esperando la muerte. Con un movimiento de sus brazos, Yeyu envió un cuna y especial con el hechizo dios del trueno volador a las cercanías de la isla tortuga usando movimiento espacial. Cuando Erwey lanzó la extremadamente enorme Taled de Asbomb, Yeyu activó la Flying Thunder God y Dead Mine. La enorme bomba bestia con cola que volaba a gran velocidad desapareció repentinamente de la nada. Hada al segundo siguiente, la enorme bomba bestia con cola apareció sobre la isla tortuga. Zumbido, tan pronto como apareció la bala de la bestia con cola, estalló con una luz extremadamente deslumbrante. Esta luz incluso eclipsó la luz del sol en el cielo, envolviendo todo a su alrededor. No, esa es la bomba bestia con cola. Killer B, que acababa de llegar a Turd la Islaan, se sintió inmediatamente atraída por la luz deslumbrante del cielo. Pero antes de que pudiera entender qué significaba esta luz deslumbrante, el recordatorio urgente de ocho colas sonó en su mente. Aunque Killer B en este momento aún no ha practicado Taled de Asbomb. Pero también sabe qué es Taled de Asbomb. Sin dudarlo, Killer B se transformó inmediatamente en una bestia con cola con la cooperación de ocho colas, y se transformó por completo en una bestia con cola. Airtiles es como un pulpo gigante, que abre ocho discos de acreción en forma de tentáculos para envolver la bomba bestia con cola que está a punto de explotar en el cielo. Auge, pronto, la bomba bestia con cola envuelta en ocho colas explotó. El ocho colas envuelto en una bola era como una pelota de goma. En el momento en que explotó la bomba de la bestia con cola, todo el cuerpo se hinchó de repente. Incluso con el enorme cuerpo de ocho colas, no pudo resistir por completo la aterradora explosión de la bomba bestia con cola. Ocho colas cayó directamente del cielo como un pulpo asado. B, necesito dormir un rato. Después de que la voz de ocho colas sonó en la mente de Killer B, Killer B se retiró del estado de bestia con cola completa a forma humana. Killer B, que es Hinchcrete, también sufrió heridas graves. Su cuerpo cayó directamente al suelo. Pero antes de que el cuerpo de Killer B golpeara el suelo, hubo un relámpago y una figura apareció instantáneamente y atrapó a Killer B que caía. ¿Qué pasó, abeja? La persona que vino no era otra que el cuarto Raikage del programa original. Sin embargo, su padre, el tercer Raikage, aún no ha muerto. Aún no es Raikage. Es la bomba bestia con cola, hermano. Killer B se desmayó después de decir esto. Habla claro, B. El cuarto Raikage tenía muy mal genio. Después de escuchar las tonterías de Killer B, apretó los dientes y sacudió el cuerpo de Killer B, tratando de despertarlo, pero las heridas de Killer B eran demasiado graves. No importa cómo tiemble for Raikage, Killer B simplemente no se despierta. No mucho después, el Raikage contemporáneo de Raikage Villaje se acercó corriendo, acompañado por un grupo de guardias. Un guardia que conocía el ninjutsu médico corrió inmediatamente para tratar a Killer B gravemente herida. El tercer Raikage simplemente miró al inconsciente Killer B y luego le preguntó a su hijo. ¿Qué pasó aquí hace un momento? ¿Por qué B se transformó repentinamente en una bestia con cola? No lo sé, B acaba de decir a Bomba Bestia con cola y se desmayó. Cuarto Raikage respondió algo irritado. ¿Bomba Bestia Taler? No, podría ser que Herway rompió el bloqueo y estalló. Detrás del tercer Raikage, la expresión de un guardia cambió repentinamente y habló apresuradamente. Este guardia no es otro que Toshiro, quien usó lava-style Yuzumaki Naruto para sellar el tercer Raikage durante la Cuarta Guerra Ninja. Sin embargo, Toshiro no llevaba un parche en el ojo izquierdo en ese momento. Después de escuchar las palabras de Toshiro, el tercer Raikage y los demás no estaban de humor para preocuparse por nada más y se apresuraron hacia el lugar donde estaba la verdadera cascada. Sin embargo, cuando el tercer Raikage llegó al lugar donde estaba la verdadera cascada, vieron un grupo de guardias Klaus Shinobi, muchos de ellos parados frente a la verdadera cascada. Al señor Raikage. Al ver al tercer Raikage y a otros acercarse, los guardias inmediatamente saludaron. En ese momento, Toshiro y los demás tenían expresiones de duda en sus rostros. Actualmente, en toda la aldea Klaus Shinobi, solo dos colas y ocho colas pueden liberar la bomba bestia con cola. Ocho colas resultó gravemente herido y la bomba bestia con cola que acaba de aparecer debe haber sido lanzada por dos colas. Pero todos los Klaus Shinobi que custodiaban la segunda cola salieron ilesos. Esto demuestra que Airway no rompió el bloqueo. Esta situación contradictoria confundió mucho a Toshiro y a los demás. Toshiro quiso preguntar a los guardias. ¿Viste que se acababa la segunda cola? Pero pensé que era una tontería, así que no pregunté. Después de todo, con la fuerza aterradora de Airway, si ella saliera corriendo, estos guardias estarían muertos hace mucho tiempo. ¿Cómo podrían seguir aquí ilesos? El tercer raicaje vio que los guardias frente a la cascada real estaban sanos y salvos. Se transformó en un rayo y se precipitó hacia la cascada real en un instante. Al ver esto, Toshiro y otros guardias inmediatamente lo persiguieron. Al pasar por la cascada real, hay un pasaje oscuro en su interior. Al final del pasaje está la entrada a la habitación secreta del Hinchcrick y de segunda cola. Toshiro y los demás no notaron nada inusual en el camino, lo que hizo que sus dudas se profundizaran. Después de que el tercer raicaje abrió la puerta de la habitación secreta, las expresiones de todos cambiaron. Vi cinco cadáveres tirados en la habitación. Uno de ellos no es otro que el Hinchcrick y de dos colas. En ese momento, Toshiro y otros sintieron en sus corazones. No, la segunda cola está perdida. A capítulo 55 Hiraiya regresa a la aldea. Las bestias con cola son muy importantes para cualquier aldea. En este momento, la segunda cola fue arrebatada sin que nadie se diera cuenta. Uno puede imaginar la rabia en el corazón de Raikage. ¿Quién quién quién, vi al musculoso tercer raicaje, de espaldas a Toshiro y los demás? A su alrededor, truenos y relámpagos violentos destellaron. Pronto, el relámpago era como una tormenta, extendiéndose en todas direcciones con el tercer raicaje como centro. Maestro Raikage, por favor cálmese. La tarea más urgente ahora es descubrir quién entró aquí y robó la segunda cola. Toshiro usó lava-estile para crear una película protectora que protegía a todos los guardias. Al mismo tiempo, le gritó en voz alta al tercer raicaje que seguía lanzando truenos y relámpagos. El temperamento del tercer raicaje es mucho más suave que el de su hijo cuarto raicaje. Si hubiera perdido su segunda cola con el temperamento del cuarto raicaje, ya habría comenzado a gritar fuerte. Pero el tercer raicaje no gritó ni anduvo causando estragos. Pero los truenos y relámpagos cada vez más violentos en su cuerpo mostraron la rabia en su corazón. El tercer raicaje se calmó un poco después de escuchar las palabras de Toshiro y luego llamó a un grupo de guardias afuera de la cascada real. Después de que los guardias vieron el cuerpo del Hinchcrick y de segunda cola, sus expresiones cambiaron drásticamente. Ah entonces Toshiro preguntó y estos guardias respondieron. Lo raicaje, no notamos que nadie se acercara. No encontramos nada fuera de lo común. No encontré a nadie haciendo ilusiones. Y, de hecho, la poderosa ilusión puede hacerte caminar hacia la cascada real bajo la mirada de los guardias. Por ejemplo, en el drama original, Uchiha Itachi Yoshigaki Kisame, después de que Orochimaru invadiera Konoha, entraron a la aldea de Konoha frente a los dos guardianes de Konoha, Izumo y Zitetsu. Pero entre estos guardias frente a la cascada real se encuentra Grandmaster Illusion. Un ninja que quería provocar que una ilusión de gran maestro cayera bajo la ilusión sin saberlo. Esa persona que hace ilusiones es bastante aterradora. Y, después de interrogar a los guardias, Toshiro comenzó a mirar los cuerpos de las cinco personas en la habitación. Después de que se completó la investigación preliminar, Toshiro fue al tercer raicaje e informó. Lo raicaje, los guardias no detectaron nada inusual. Es posible que el intruso haya pasado por alto a los guardias y haya utilizado ninjutsu espacial para aterrizar directamente en esta habitación. También es posible que sea un ninja tipo genjutsu muy aterrador que hizo que nuestros guardias cayeran bajo el genjutsu sin saberlo. Punto punto punto. Los cuatro miembros del grupo de Barbera no tuvieron tiempo de resistir y fueron asesinados de un solo golpe. En cuanto a Hinchcrete, su piel tiene rastros de quemaduras y úlceras. Se sospecha que ha sufrido una transformación incompleta de bestia con cola. Su herida fatal fue una explosión dentro de su cuerpo. El sello en el cuerpo de Hinchcrete fue liberado y las dos colas desaparecieron, ah, en ese punto, Toshiro hizo una pausa y luego continuó. Sin embargo, hay algo muy extraño. ¿Qué es raro? Lo dijiste directamente y te andaste por las ramas. Antes de que el tercer raicaje pudiera hablar, el gruñón cuarto raicaje maldijo. Toshiro respiró hondo y dijo. No hay rastros de la pelea entre Herway y el intruso en la habitación. Esta situación solo puede significar que Herway tomó la iniciativa de irse con el intruso después de romper el sello. O, frente al intruso, Herway no tiene poder para resistir y es capturado directamente por el intruso. Después de que Toshiro terminó de hablar, todos los guardias sintieron pánico en sus corazones. Esto es imposible. Todas las bestias con cola odian extremadamente a los humanos, y la segunda cola no es una excepción. Es imposible para ella dejar a los humanos por su propia iniciativa. Es aún más imposible capturar la segunda cola sin el poder de resistir. Incluso Raikage-sama no puede lograr tal cosa. Es imposible que tal cosa exista en todo el mundo ninja, uno de los guardias refuta el análisis de Toshiro. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, el tercer Raikage, que nunca antes había hablado, lo interrumpió. No, todavía hay ninjas que pueden dejar a las dos colas indefensas. El primero Kage que una vez capturó sin ayuda a las bestias de nueve colas, y el Uchiha Madara que pudo controlar las nueve colas. Primero Kage, Uchiha Madara. Al escuchar estos dos nombres atronadores, todos los shinobi de la nube se horrorizaron. De hecho, tanto el primero Kage como Uchiha Madara pudieron quitarle la segunda cola silenciosamente. Pero ¿y primero Kage y Uchiha Madara, de qué época son? ¿No llevan mucho tiempo muertos? El cuarto Raikage lo expresa sin rodeos. Ahora aunque el primero Kage y Uchiha Madara están muertos, según la información que recibimos, Konoha ha estado estudiando el estilo de madera del primero Kage a lo largo de los años. El Klan Uchiha también tiene muchos ninjas talentosos. ¿Ha habido un ninja uo de estilo en Konoha? ¿Ha habido un Sharingan en el Klan Uchiha que pueda controlar bestias con cola como Uchiha Madara? Todas estas son incógnitas. Y, naturalmente, Yeyu no sabía que todos en Clou Shinobi Villaje, con solo unas pocas palabras tuyas y mías, habían fijado el objetivo de capturar la segunda cola en la cabeza de Konoha. En este momento, Yeyu todavía estaba domesticando a Heru-Ei. En el espacio de hipergravedad. Heru-Ei era como un gato perezoso, girando su vientre y yaciendo inmóvil en el suelo. Es solo que sus ojos que casi arden con fuego demuestran que Heru-Ei no es demasiado vago para moverse, pero realmente no puede moverse. El humano acababa de traerla a este espacio y su cuerpo parecía estar presionado contra una montaña pesada. La hacía incapaz de ponerse de pie aunque quisiera. ¿Aún te atreves a mirarme fijamente, no lo aceptas? Yeyu se sentó en la cabeza del gran felino, y cuando vio la mirada en los ojos del gran felino, lo abofeteó. Si no lo aceptas, te quedarás aquí. Cuando lo hagas, te dejaré salir. Después de decir eso, Yeyu activó movimiento espacial y abandonó el espacio de hipergravedad, dejando solo al gran felino en este espacio de supergravedad, pateando sus extremidades salvajemente, tratando de levantarse. Cuando Yeyu acaba de regresar a Konoha Villaje, recibió una noticia que lo hizo extremadamente feliz. Jiraiya regresó al pueblo. Jiraiya finalmente ha regresado. El modo sabio se puede incluir en la agenda. Capítulo 56 La profecía del gran sapo sabio Montemyo Boku Los arbustos aquí son exuberantes y verdes, y el aire está lleno de energía natural. Los sapos se sientan o se acuestan en las ramas y hojas de flores y plantas que son más grandes que las personas y son muy cómodos. Jefe, el abuelo le pidió que viniera. Un sapo saltó debajo de una enorme hoja de plátano y gritó fuerte. Pronto, una sombra negra saltó de la enorme hoja de plátano. La sombra negra era un sapo viejo con barba blanca y cejas blancas. Este viejo sapo con barba blanca y cejas blancas no es otro que Fukasaku, quien enseñó a Jiraiya y Uzumaki Naruto cómo practicar el modo sabio en el drama original. Si los humanos vienen al monte Minboku para practicar, Fukasaku Toad los examinará en nombre del gran sapo sabio. Lo sé, iré de inmediato. Respondió Fukasaku. El bisabuelo en la boca de Toad se refiere naturalmente a Reak Toad Saje, Toad Pil. Toad Maru es el antepasado de los sapos que han sobrevivido desde la era del sabio de los seis caminos hasta el día de hoy. Al respecto a la convocatoria del gran sapo sabio, Fukasaku no se atrevió a dudar en absoluto y se dirigió directamente hacia las profundidades del monte Minboku. Cuando llegué al campo de entrenamiento del gran sapo sabio, vi un sapo extremadamente grande con una cara vieja, acostado en un asiento sobre el salón principal. Abuelo maestro, ¿cuál es tu orden cuando me llamas? Fukasaku se acercó al gran sapo sabio y preguntó en voz alta. Reak Toad Saje no respondió en absoluto a las preguntas de Fukasaku. Al ver esto, Fukasaku no se sorprendió. Después de todo, Reak Toad Saje era demasiado mayor y a menudo se quedaba dormido. Fukasaku suspiró y luego saltó al asiento del pasajero junto a Reak Toad Saje. Este asiento fue originalmente el asiento de Fukasaku. Abuelo maestro. Fukasaku respiró hondo y gritó fuerte. Después de los fuertes gritos de Fukasaku desde corta distancia, el gran sapo sabio finalmente despertó. Usted vino. Reak Toad Saje levantó ligeramente los párpados, miró a Fukasaku debajo de él y dijo en un tono antiguo. Abuelo, ¿por qué me llamaste aquí? Fukasaku miró al gran sapo sabio y repitió su pregunta. Predige que un ninja de la aldea de Konoha vendrá al monte Mimboku para practicar entrenamiento en un futuro cercano. Ve a recogerlo. Dijo Reak Toad Saje con los ojos cerrados. Adal escuchar lo que dijo Reak Toad Saje, Fukasaku tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Durante los últimos miles de años, innumerables humanos han venido al monte Mimboku para practicar el budismo. Pero el único ser humano que puede aparecer en la profecía del gran sapo sabio, a excepción del sabio de los seis caminos hace miles de años, es Jiraiya. Además, Jiraiya entró en el monte Mimboku por error, y el gran sapo sabio no le pidió que lo recogiera. Ahora, un ser humano no solo apareció en la profecía del gran sapo sabio, sino que también le pidió que lo recogiera, Fukasaku naturalmente se sorprendió un poco. ¿Qué cambios traerá este ninja de Konoha al mundo ninja? ¿Fukasaku sabía que la persona predicha por el gran sapo sabio definitivamente traería algo al mundo ninja? No pudo evitar preguntar con curiosidad. No lo sé. No he visto muchos. Solo vi a un chico de la aldea de Konoha que vino al monte Mimboku para practicar, el chico de Konoha predicho por el gran sapo sabio es, naturalmente, Johanne. Sin que Johanne lo supiera, el gran sapo sabio le había pedido a Fukasaku que enviara a alguien para que lo llevara al monte Mimboku. En este momento, Yeyu se está preparando para seguir los tres pasos que había planeado para conseguir a Jiraiya, y luego dejar que Jiraiya lo lleve al monte Mimboku para practicar el modo sabio. Este chakra debería ser Jiraiya. Yeyu extendió sus sentidos para cubrir todo Konoha. Pronto, sintió un chakra extraño y más grande. En los últimos dos años, Yeyu ha memorizado a todos los ninjas de Konoha Villaje que tienen una gran cantidad de chakra. La cantidad de chakra de Jiraiya también se encuentra entre las mejores entre todos los ninjas de Konoha Villaje. Por lo tanto, después de sentir el extraño y más grande chakra que apareció repentinamente en la aldea de Konoha, Yeyu concluyó que su dueño era Jiraiya. Justo cuando Yeyu estaba a punto de usar movimiento espacial para teletransportarse directamente, sus movimientos se detuvieron repentinamente y una expresión extraña apareció en su rostro. El lugar donde está Jiraiya ahora parece estar cerca de las aguas termales de Konoha, ¿verdad? Yeyu todavía recuerda claramente lo que les pasó a él y a Yuihon hace unos meses. Ese día, Yeyu y Yuihon concertaron una cita para reunirse. Aprovechando su enorme chakra, Yeyu era demasiado vado para caminar hasta la casa de Yuihon y usó directamente movimiento espacial. Como resultado, cuando se teletransportó, Yuihon estaba tomando una ducha. Aunque Yeyu ha entrado en el cuerpo de Yuihon muchas veces. Pero esta es la primera vez que se produce un encuentro tan sincero. Sin embargo, Yuihuren ha inógrito. Pero esa escena fue extremadamente vergonzosa. Olvídalo, caminemos. Al recordar la vergonzosa escena entre él y Yuihon, Yeyu no planeaba usar movimiento espacial para teletransportarse allí. Después de todo, conocía la naturaleza de Jiraiya. Estaría bien si Jiraiya estuviera en la casa de baños de hombres. Si Jiraiya está en la casa de baños de mujeres, entonces se teletransporta allí. Capítulo 57 Jiraiya y Yeyu, ven y coman bolas de masa juntos. Justo cuando Yeyu fue a las aguas termales de Konoha para buscar a Jiraiya, se encontró con Mikgui, Shiranu y Genma en el camino. ¿Podrían Mikgui, Shiranu y Genma estar en la tienda de dango, comiendo dango de tres colores? Este es un bocadillo famoso en Konoha. Ustedes coman, yo tengo algo que hacer. Yeyu saludó a Mikgui, Shiranu y Genma. Al ver la mirada furiosa de Yeyu, Mikgui, Shiranu y Genma se miraron. Pronto, los dos terminaron rápidamente las bolas de masa de tres colores en sus manos y luego rápidamente persiguieron a Yeyu al frente. Yeyu, espéranos. Al ver a Mikgui, Shiranu y Genma poniéndose al día, Yeyu preguntó sorprendido. ¿Por qué estás aquí? Resulta que no tenemos nada que hacer. Veamos si estás ocupado aquí y necesitas ayuda. Mikgui sonrió, mostrando sus dientes brillantes y dijo en un tono sincero. No necesito tu ayuda, pero ya que estás aquí, unámonos. La búsqueda de Johan de Jiraiya es diferente de su búsqueda de Orochimaru. No hay nada que esconder. ¿Podrían Gui, Shiranu y Genma amablemente querer ayudar, por lo que Yeyu no los detuvo? Pronto, Yeyu llevó a Mikgui, Shiranu y Genma a un lugar no lejos de Jiraiya. ¿Casa de baños termales? Vienes a bañarte. Al mirar las aguas termales de Konoha frente a él, Mikgui parecía confundido. Estoy buscando a alguien, ¿has visto a esa persona? Adjoan rápidamente encontró a Jiraiya. Efectivamente, Jiraiya estaba escondido en la ladera detrás de la casa de baños de mujeres, usando un monocular para mirar. Mikgui, Shiranu y Genma miraron en la dirección del dedo de Yeyu. Pronto vieron a un hombre desgraciado, espiando y sonriendo. Al ver esta escena, el justo Mikgui inmediatamente corrió hacia él y lo pateó en el aire. ¿Quién está espiando aquí? Jiraiya estaba tan ocupado mirando que no se dio cuenta del Mikgui que de repente corrió hacia él. Cuando se dio cuenta, el pie de Mikgui ya le había dado una patada en la cara a Jiraiya. Auge, con un fuerte ruido, Jiraiya voló hacia atrás. Ah, el gran movimiento aquí alertó rápidamente a las clientas de la casa de baños. De repente, todo se estaba volviendo loco. Unos minutos más tarde, en los baños de hombres. Mikgui se disculpó profusamente. Jiraiya-sama, pensé que era algún pervertido el que estaba espiando, pero resultó ser usted. Lo siento mucho. Al escuchar la disculpa de Mikgui, la boca de Jiraiya se torció cuando la mitad de su cuerpo quedó empapado en las aguas termales. Eres el hijo de ese tipo de ahí, ¿verdad? Eres muy mayor después de no verlo durante algunos años. Aunque Jiraiya lleva varios años viajando. Pero Mikgui y Mikgui usan exactamente la misma ropa, por lo que son muy reconocibles. Jiraiya reconoció a Mikgui de inmediato. Ah, después de recibir la confirmación de Mikgui, Jiraiya dirigió su atención a Ieyu y Shiranu y Genma, quienes también estaban sumergidos en las aguas termales de enfrente. ¿Quiénes son estos dos? Ellos son mis compañeros, Ieyu y Shiranu y Genma. Mikgui se presentó apresuradamente. Amasuradamente. Yu Yu, Jiraiya se rascó la barbilla y pensó por un momento, luego miró a Ieyu y dijo. Escuché de la tercera generación que hay un límite de herencia de sangre espacio-temporal en la aldea, y podrías ser tú. Bien. Ieyu asintió y luego inmediatamente expuso el verdadero propósito de su venida aquí. Maestro Jiraiya, quiero ir al Monte Minboku para aprender el modo sabio y necesito su presentación. A Jiraiya no le importaba. Ieyu se hacía llamar Maestro Jiraiya. En Konoha, los ninjas más jóvenes llaman a los ninjas mayores, o a cierto mayor. Por ejemplo, Yamato llama a Kakashi Kakashi-senpai. O llame a un maestro determinado, como Uzumaki Naruto, Little Sakura, etc. Llame a Mikgui Teacherui, Teachertikeyebrous. Lo que le importa a Jiraiya es la segunda mitad de la oración de Ieyu. ¿Quieres aprender el modo sabio? Aprender el modo sabio requiere no solo talento, sino también un chakra enorme. El Monte Minboku no prohíbe a los humanos practicar, por lo que Jiraiya no mostró ninguna resistencia a que Ieyu quisiera practicar el modo sabio en el Monte Minboku. Junto al estanque de los sapos en el Monte Minboku, hay muchas estatuas de sapos de piedra. Esos son los precursores que no pudieron practicar el modo sabio. ¡Qué peligroso y difícil es practicar el modo sabio! Jiraiya lo ha experimentado en carne propia. Por lo tanto, inconscientemente quería que Ieyu se retirara. Pero Jiraiya aún no había terminado. Ieyu luego estalló con un poderoso chakra. Auge, advique un impulso aterrador, centrado en Ieyu, barrió todo el lugar al instante. En este momento, Miggui, Shiranu y Genma, que eran los más cercanos a Ieyu, se sintieron intimidados por el aura que emanaba de Ieyu. Este tipo, un chakra tan grande, la voz de Jiraiya se detuvo de repente y miró a Ieyu con seriedad. El requisito más básico para practicar el modo sabio es que seas un practicante, lo que requiere una gran cantidad de chakra. De lo contrario, la energía natural se lo tragará por completo. En este momento, Ieyu mostró su aterrador poder de chakra. Jiraiya sabe que Ieyu tiene las calificaciones para practicar el modo sabio. Pero aún así, Jiraiya todavía no está listo para aceptar a Ieyu. Él está ocupado. Estaba ocupado recolectando materiales y no tuvo tiempo de llevar a Ieyu al monte Mimboku. Tu nivel de chakra cumple con las condiciones para practicar el modo sabio. Pero acabó de regresar al pueblo y estaba muy ocupado. Jiraiya agitó su mano y dijo. Ieyu suspiró. Parece que, después de todo, tiene que usar esos tres pasos. Miró a Mibu y Shiranu y Genma, quienes todavía parecían niños. Lo que sigue no es apto para niños. Entonces utilizó la transmisión del sonido al secreto. Esta es una de las habilidades mejoradas de la técnica espiritual, que puede transmitir sonidos e imágenes directamente al alma de los demás. Al igual que en la Cuarta Guerra Ninja, Yamanaka Aichi transmitió directamente el despliegue estratégico a la coalición ninja en el campo de batalla. Jiraiya-sensei, siempre que me lo recomiendes, te enseñaré un ninjutsu que te interesa mucho. La voz de Ieyu sonó directamente en la mente de Jiraiya. Capítulo 58 Tsunade ¿Qué ninjutsu me interesa? Jiraiya frunció los labios con desdén cuando escuchó el mensaje de Ieyu. En opinión de Jiraiya, después de viajar durante tantos años, ¿qué tipo de ninjutsu no ha visto? ¿Y Ieyu tiene solo la mitad de edad, que ninjutsu puede interesarle? Pero pronto, el té que Jiraiya acababa de beber salió a borbotones y su respiración se volvió más pesada. Solo porque Ieyu usó la versión mejorada de técnica lingua para enviar un vídeo a Jiraiya. El contenido del vídeo es exactamente los tres pasos que tomó Ieyu para derrotar a Jiraiya. Paso 1 Utilice la técnica de clonación de sombras múltiples. Paso 2 Usa la técnica de transformación para convertir Shadow Clone en una belleza. Paso 3 Deja que la belleza transformada por Shadow Clone frote tus hombros y piernas. Como LSP señor, Jiraiya entendió el verdadero uso de este ninjutsu en el momento en que vio esta imagen. Deja que las bellezas convertidas en Shadow Clone se froten los hombros y las piernas. Eso es simplemente infantilismo. Su uso real es, eres realmente un genio, Jiraiya mostró una expresión de gran admiración hacia Ieyu, luego se frotó las manos y le dijo a Ieyu con una mirada sordida. Puedes volverte como Tsunade, las palabras de Jiraiya fueron dichas directamente. Sin embargo, antes de que Jiraiya terminara de hablar, una voz femenina enojada vino del aire. Jiraiya, ¿qué quieres hacer haciendo que Ieyu se parezca a mí? Mirando alrededor de Shunshen, vio a una mujer con una figura extremadamente sexy de las fuertes frente a ella caminando enojada. Esta mujer no es otra que Tsunade. Tsunade, al ver que Tsunade llegó en ese momento y escuchó sus palabras, Jiraiya se asustó mucho. Sabía lo violenta que era Tsunade. Tsunade una vez se rompió varias costillas porque era vago en la casa de baños de mujeres. Ad no quería volver a ser golpeado por Tsunade. Tsunade, esta es una casa de baños para hombres, Jiraiya habló apresuradamente para evitar que Tsunade perdiera el tiempo. Pero a Tsunade no le importaba si se trataba de una casa de baños para hombres. Ella y Jiraiya se conocen desde hace mucho tiempo y saben muy bien qué tipo de personalidad tiene Jiraiya. Aunque antes de que Jiraiya terminara de hablar, interrumpió a Jiraiya. Pero todavía no sabía cuál era la intención de Jiraiya al dejar que Ieyu se convirtiera en ella. Tsunade, Jiraiya estaba a punto de seguir diciendo algo cuando Tsunade lo golpeó. Como nieta del primero Kage, también es la gran maestra del ninjutsu médico. Su golpe no fue un asunto menor. Auge, con un fuerte ruido, la tierra se resquebrajó y toda la piscina de aguas termales se partió en dos. Afortunadamente, Jiraiya lo esquivó rápidamente. De lo contrario, habría estado en el hospital durante varios meses si no lo hubiera matado con este golpe. Tsunade, cálmate. Jiraiya habló apresuradamente para persuadir. Pensé que ganarías algo de fuerza después de viajar al extranjero durante tantos años, pero no esperaba que siguieras siendo el mismo, Tsunade vuela y patea de nuevo. Jiraiya lo esquivó de nuevo y Tsunade pateó la pared. La pared era como papel y se derrumbó en un instante. Y, unos minutos más tarde, Jiraiya calmó la ira de Tsunade luego de recibir un golpe de Tsunade. Huele, huele, sigue siendo el mismo. Jiraiya, que tenía un hisopo de algodón metido en la nariz, sonrió y se quejó con Tsunade. Te lo mereces. ¿Quién te pidió que enseñaras a niños malos? Tsunade se cruzó de brazos y dijo de manera dominante. ¿Had estoy enseñando a niños malos? Jiraiya escuchó las palabras de Tsunade, miró a Ieyu y gritó que lo habían agraviado. Quería explicar que fue Ieyu quien le enseñó a usar la técnica de transformación Shadow Clone más para transformarse en una mujer hermosa. Pero al ver que Ieyu tenía solo 12 años, supo que incluso su explicación sería inútil. Solo pudo suspirar impotente. ¿Por qué viniste a mí? Jiraiya sabía que Tsunade no podía simplemente estar de paso, debía haber venido específicamente para verlo. Y la situación real es, de hecho, como Jiraiya adivinó. Tsunade vino aquí específicamente para encontrar a Jiraiya. Como resultado, cuando llegué a las aguas termales, escuché los comentarios desafiantes del cielo de Jiraiya. El maestro Fukasaku del monte Minboku está aquí, ahora está con el maestro. Fukasaku al escuchar este nombre, Jiraiya pensó pensativamente. El señor Fukasaku rara vez abandona el monte Minboku, ¿qué está haciendo en Konoha? No lo sé. Lo sabrás si vas allí. Tsunade extendió las manos. Al mismo tiempo, el corazón de Ieyu dio un vuelco cuando escuchó el nombre Fukasaku. Sabía que Fukasaku estaba a cargo de examinar a los practicantes en el monte Minboku. Si puedes encontrar a Fukasaku, puedes ir directamente al monte Minboku para participar en la prueba. Inmediatamente, Ieyu saludó a Migui, Shiranu y Genma, y siguió a Jiraiya y Tsunade hacia el edificio de oficinas de locaje. Jiraiya sabía por qué Ieyu lo estaba siguiendo. Deliberadamente se quedó atrás de Tsunade por algunas posiciones y se acercó a Ieyu. Bajó la voz y le dijo a Ieyu. ¿Ese ninjutsu que acabas de mencionar, de qué estás murmurando? Tsunade hizo una pausa y miró de reojo a Jiraiya y preguntó. No, es nada. Jiraiya se burló. Pronto, Ieyu, Jiraiya y Tsunade llegaron al edificio de oficinas del ocaje. Había un sedán estacionado frente al edificio de oficinas. Fukasaku, que tenía barba y cejas blancas, estaba de pie en el palanquín. El tercero kage salutó Biruzen estaba parado en el techo del edificio ocaje. Debajo del edificio ocaje, había muchos ninjas de Konoha esperando. Al ver acercarse a Ieyu, Jiraiya y Tsunade, Fukasaku saludó desde lejos. Pequeño Jiraiya, finalmente estás aquí. Pequeño Jiraiya, ninguno de los presentes sintió nada malo con el título de Fukasaku. Jiraiya ya es bastante viejo entre los humanos, pero en comparación con Fukasaku, que tiene varios cientos de años, se le considera joven. Llama a Jiraiya pequeño Jiraiya, lo cual es normal. Maestro Fukasaku, si tiene algo que hacer, hágamelo saber directamente a través de la rana de contacto. ¿Por qué molestarse en ir allí en persona? Jiraiya se paró frente al sedán de Fukasaku y habló. Es la orden del abuelo. Al escuchar las palabras de Fukasaku, la expresión de Jiraiya cambió. Antes de que Jiraiya pudiera hablar, Fukasaku continuó. El abuelo maestro predijo que habrá un joven en la aldea de Konoha que irá al monte Minboku a practicar. Me pidió que lo recogiera. Jiraiya-chan, ¿conoces algún chico en Konoha que quiera ir al monte Minboku recientemente? Tan pronto como Fukasaku terminó de hablar, los ojos de Jiraiya parpadearon y se posaron en Yeyuu, que caminaba detrás. No puede ser una coincidencia, ¿verdad? Este tipo me acaba de decir que iba a monte Minboku para practicar el modo sabio, y Fukasaku-sama vino a recogerlo. Y Yeyuu también quedó atónito. Pero pronto se sintió aliviado. Sabía que el gran sapo sabio tenía el poder de profecía y debía haber predicho algo. Es cierto que cuando tienes sueño alguien te da una almohada. Parece que puedo ir directamente al monte Minboku para practicar el modo sabio sin decir nada más. Después de que Yeyuu se sintió aliviado, la sorpresa siguió en su corazón. Encuentra a Jiraiya tú mismo, encuentra a Fukasaku, solo para llegar al monte Minboku. Como resultado, la gente del monte Minboku también lo estaba buscando. ¿Qué es una sorpresa? Esto es una sorpresa. A capítulo 59 rumbo al monte Minboku. Señor Fukasaku, Yoan solo quería que lo llevara al monte Minboku para practicar. Jiraiya caminó al lado de Yeyuu, puso su mano sobre el hombro de Yeyuu y le dijo a Fukasaku en el sedán. Tan pronto como Jiraiya dijo esto, todos los shinobi de Konoha, incluido el tercero Kage Sarutobi y Ruzen, pusieron sus ojos en Yeyuu. La persona que Fukasaku-sama está buscando es en realidad Yeyuu. Para empezar, Yeyuu es un genio. Después de ir al monte Minboku a practicar, probablemente se volverá aún más fuerte. Y aunque la discusión entre estos shinobi de Konoha no fue muy ruidosa, Fukasaku, como Rana, todavía tenía bastante buen oído. Todas estas palabras se detuvieron en sus oídos. ¿El genio de Konoha? Déjame ver si eres la persona que predijo el abuelo, el gran sapo sabio simplemente dijo que había un niño de Konoha que vino al monte Minboku para entrenar. Pero no describía la apariencia del niño. Para asegurarse de que Yeyuu sea la persona predicha por el gran sapo sabio, Fukasaku necesita hacer alguna confirmación. ¿Qué pasa si hay otro chico en Konoha Villaje además de Yeyuu que también quiere ir al monte Minboku a practicar, pero Jiraiya no lo sabe? El método de confirmación también es muy sencillo. Absorbe directamente la energía natural del aire. Quería usar la capacidad de percepción del modo sabio para verificar la cantidad de chakra de Yeyuu. A si el chakra de Yeyuu alcanza el estándar para practicar el modo sabio, entonces Yeyuu es la persona predicha por el gran sapo sabio. Por el contrario, Yeyuu no lo es. Después de todo, practicar el modo sabio requiere una gran cantidad de chakra. Y solo hay un ninja con un chakra enorme. Pronto, Fukasaku entró en modo sabio. ¿Qué chakra tan grande? Cuando Fukasaku sintió el chakra de Yeyuu, su corazón de repente tembló. Durante los últimos cientos de años, Fukasaku ha sido responsable de seleccionar a los humanos que vienen a practicar al monte Minboku y, naturalmente, ha visto muchas personas con chakras enormes. Pero Fukasaku rara vez ha visto un chakra tan grande como el de Johanne. Con una cantidad tan grande de chakra, si puede ingresar con éxito al modo sabio, su modo sabio probablemente será más perfecto que el del pequeño Jiraiya. Jiraiya entra en modo sabio y necesita la ayuda de Fukasaku Ishima. Este no es el modo sabio perfecto. El modo sabio perfecto es estar solo en el modo sabio. Fukasaku miró a Yeyuu y lo elogió en secreto en su corazón. Luego salió del modo sabio y le dijo a Yeyuu. Shiaoyeyuu, he confirmado tu chakra. Deberías ser la persona predicha por el bisabuelo. Ya que también planeas ir al monte Minboku a practicar, sígueme al monte Minboku. De repente, Fukasaku volvió a recordar algo y añadió. Por cierto, Shiaoyeyuu, todavía no has firmado un contrato con nuestro monte Minboku, ¿verdad? Konoha está muy lejos del monte Minboku y tomaría más de un mes caminar hasta allí. En opinión de Fukasaku, si quieres llegar rápidamente al monte Minboku, utiliza la técnica de invocación inversa. Simplemente firme un contrato con Moulminboku. Ad los ninjas humanos pueden invocar al sapo del monte Minboku. El sapo del monte Minboku también puede revertir la invocación de ninjas humanos. Hiraiya y Uzumaki Naruto usaban la técnica de invocación inversa cada vez que iban al monte Minboku. No es necesario, tengo el límite de tiempo y espacio de herencia de sangre, puedo apresurarme en un instante. Yoane sabía que Fukasaku planeaba usar la técnica de invocación inversa para convocarlo al monte Minboku. Pero Yoane no quería ser como Uzumaki Naruto, quien de repente fue convocado mediante la técnica de invocación inversa mientras comía, y luego se comió un bocado de insectos. Tiene movimiento espacial y puede viajar al monte Minboku al instante. Oh, tienes el límite de herencia de sangre de tiempo y espacio. Si ese es el caso, entonces no necesito preocuparme por eso. Fukasaku se acarició la fina barba. En la obra original, cuando Uzumaki Naruto fue al monte Minboku, Fukasaku también realizó una ceremonia de despedida, especialmente llevando a Uzumaki Naruto a la entrada de la aldea de Konoha y luego usó la técnica de invocación inversa. Ahora, Fukasaku también quería realizar una ceremonia de despedida para Ieyu, pero Ieyu se negó. Es diferente de Uzumaki Naruto. Uzumaki Naruto va al monte Minboku, es decir, comida y alojamiento en el monte Minboku. Ieyu puede usar movimiento espacial para regresar a Konoha Villaje en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, no podía acostumbrarse a los insectos del monte Minboku. En resumen, debo volver a Konoha a comer. Después de despedirse del tercero Kage Sarutobi Hiruzen, Johan activó movimiento espacial y desapareció en Konoha Villaje. El límite de herencia de sangre de Ieyu en realidad puede teletransportar a las personas. Este límite de herencia de sangre es probablemente más fuerte de lo que pensaba. Hada afortunadamente, mantuve a Ieyu alejado de Granzo, Sarutobi Hiruzen, que estaba parado en lo alto del edificio Kage, quedó atónito mientras miraba el lugar donde desapareció Ieyu. Gritar, Johan, que desapareció en la aldea de Konoha, apareció nuevamente en el monte Minboku. Shiaoyeyu, eres muy rápido. De hecho llegaste antes que yo. No mucho después de la aparición de Johan, Fukasaku y los pocos sapos que lo acompañaban también regresaron al monte Minboku. Al ver que Johan llegó al monte Minboku antes que él y los demás, Fukasaku no pudo evitar decir algo casualmente. Vienes conmigo, luego, Fukasaku saltó arriba y abajo, llevando a Ieyu al estanque que contenía aceite de sapo. La piscina está rodeada por una gran cantidad de enormes estatuas de sapos. Estas estatuas de sapos son todas personas que no practicaron el modo sabio. Fukasaku vivió durante cientos de años y enseñó a innumerables humanos. Naturalmente, también resumió un modelo de enseñanza. Al igual que enseñarle a Uzumaki Naruto, Fukasaku le presentó por primera vez el origen de estas estatuas de sapos a Johan. Luego le mostró a Ieyu el poder del modo sabio. Aunque Ieyu sabía esto, no interrumpió a Fukasaku. Después de presentar los peligros y el poder del modo sabio, Fukasaku miró a Ieyu y continuó. Shiaoyeyu, tu capacidad de chakra está entre las mejores entre todos los ninjas que he visto. En términos relativos, eres tragado por la energía natural. La probabilidad es menor. Por supuesto, es un poco más pequeño, pero aún así no puede ser descuidado. La energía natural es muy peligrosa. Si eres un poco descuidado, estas estatuas de sapos serán tu fin. Capítulo 60 Aprendan Senjutsu y Ninjutsu médico juntos. La magia del chakra es mezclar uniformemente tu propio chakra, energía espiritual y energía natural. Aún eres incapaz de percibir la energía de la naturaleza, Shiaoyeyu, ven conmigo, Fukasaku saludó a Ieyu y luego saltó al borde de la piscina. En este estanque se encuentra el tesoro de nuestro monte Minboku, transmitido de generación en generación. El aceite de sapo. Siempre que lo apliques en tu cuerpo, la energía natural será absorbida por tu cuerpo, lo que puede ayudarte a sentir la energía natural. Mientras hablaba, Fukasaku sacó un palo de madera. Al ver el palo de madera en la mano de Fukasaku, el cuero cabelludo de Ieyu de repente se sintió entumecido. Conocía la función de este palo. En el drama original, Uzumaki Naruto también experimentó este paso cuando practicaba el modo sabio. Primero aplique aceite de sapo en el cuerpo y luego la energía natural ingresa al cuerpo a través del aceite de sapo. Pero la energía natural es muy difícil de controlar. Mientras haya un poco más, el cuerpo se transformará en forma de sapo. En este momento, debes usar el palo de madera en la mano de Fukasaku para golpearlo con fuerza y eliminar la energía natural del cuerpo, y el cuerpo se recuperará de la forma de sapo. En otras palabras, el palo de madera en la mano de Fukasaku se usa para golpear a la gente. Uzumaki Naruto fue golpeado con este palo de madera, y fue golpeado muy brutalmente, si lo hubiera sabido antes, debería haber aprendido ninjutsu médico de Tsunade y dominar la autocuración de Mugi. Ieyu pensó para sí mismo mientras le dolía el diente. Con Mugi Seldealing, su cuerpo puede curarse a sí mismo rápidamente después de sufrir una lesión. Fukasaku no explicó de antemano la función del palo de madera en su mano, sino que directamente estiró su mano dentro de la piscina, la sumergió en un poco de aceite de sapo y luego la untó en el dorso de la mano de Ieyu. A juzgar por su postura, parecía que se estaba preparando para decirle a Ieyu por experiencia personal para que se usaba el palo de madera que tenía en la mano. El propio Ieyu tiene la capacidad de percibir. Aunque esta habilidad no puede sentir la energía natural en el aire, en el momento en que se aplicó el aceite de sapo en el dorso de su mano, sintió el chakra en su cuerpo y se movió hacia él incontrolablemente. El lugar donde se aplica el aceite de sapo se acumula y desaparece. Pronto, toda la palma de Ieyu se convirtió en telarañas de rana. Como Ieyu sabía que esto sucedería, no gritó después de transformarse en una rana, sino que miró sus palmas con mucha calma. Fukasaku se había estado preparando para actuar en cualquier momento. Cuando vio que el cuerpo de Ieyu comenzaba a transformarse en una rana, no dudó y atrajo el palo hacia Ieyu. Ieyu sabía desde hacía mucho tiempo que Fukasaku podía golpear, por lo que estaba en guardia para no recibir un golpe en la cara. Al mismo tiempo, también canceló deliberadamente la elementalización mejorada de técnica de hidratación. Aunque la elementalización lo hace inmune a los ataques físicos, el ataque de Fukasaku no se puede evitar bajo ninguna circunstancia. De lo contrario, será completamente absorbido por la energía de la naturaleza. Auge, junto con un sonido de golpe claro y dulce, el palo de madera en la mano de Fukasaku golpeó el brazo de Ieyu. No fue que el golpe de Fukasaku fuera desviado, sino que Yoyu usó deliberadamente sus brazos para resistir. Después de recibir este golpe, la energía natural en el cuerpo de Ieyu se disipó instantáneamente, y las palmas de Ieyu que se convirtieron en telas de rana también regresaron a las palmas humanas. La energía natural es muy difícil de dominar. Mientras tengas un poco más, tu cuerpo evolucionará en la dirección de un sapo. Afortunadamente, el chakra de tu cuerpo es muy grande y el proceso de evolución será relativamente lento. Antes de que realmente te conviertas en un sapo, usaré el palo de madera que tengo en la mano para eliminar la energía natural de tu cuerpo y dejarte recuperar. Cuando Fukasaku vio que Ieyu se había recuperado por completo, suspiró aliviado y le explicó a Ieyu. Fukasaku estaba explicando allí, mientras Ieyu sonreía de dolor. Aunque atrapó el golpe de Fukasaku con el brazo. Pero aún así, golpear a alguien con ese palo de madera duele mucho. Ieyu sospechaba que había el chakra mágico en el palo de madera. De lo contrario, sería imposible golpearlo con tanto dolor. En este momento, Ieyu notó que una sombra apareció de repente sobre su cabeza. Al mirar hacia arriba, vio un sapo enorme, comparable en tamaño a una bestia con cola, saltando hacia este lado. Ieyu conoce este sapo. Él no es otro que Gamabunta. Auge, pronto, el enorme cuerpo de Gamabunta aterrizó repentinamente en el suelo. De repente, había humo y polvo por todas partes y ondas de aire volaban. Afortunadamente, Fukasaku activó el modo sabio. De lo contrario, con su cuerpo débil, definitivamente quedaría impresionado por el impacto de esta onda de aire. Jefe, Shima-sama me pidió que le trajera el almuerzo. Gamabunta le dijo a Fukasaku mientras sostenía una enorme pipa en la boca. Ejem, tos, tos, cuando vienes aquí, no puedes hacer ningún ruido. Aunque Fukasaku no fue arrastrado por la onda de aire, el humo y el polvo aún cubrían su rostro. Tosió y regañó a Gamabunta. Pero Gamabunta se mostró indiferente. Xiao Yeyu, primero terminaremos nuestra práctica matutina aquí. Comamos primero. La maldita comida de los niños sigue siendo muy deliciosa, mientras hablaba, Fukasaku extendió los almuerzos que había traído Gamabunta. Al ver los insectos y las pupas en el suelo, la cara de Yeyu se puso un poco a full. No, 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 será mejor que vuelva a Konoha a comer. Yeyu agitó su mano apresuradamente, temiendo que Fukasaku fuera demasiado educado y no lo intentara. Quizás para los sapos, estos insectos y pupas sean un manjar. Pero para el humano Yeyu, su cuero cabelludo se sintió entumecido cuando lo vio. O bien. Pensando que Johanne tenía el límite de herencia de sangre de tiempo y espacio y podía ir y venir libremente entre Konoha y el monte Mimboku, Fukasaku no se contuvo. Luego empezó a darse un festín. Yeyu dejó de quedarse y utilizó directamente movimiento espacial para desaparecer en el monte Mimboku. Iba a buscar a Tsunade para que le curara el brazo y, por cierto, aprendería Ninjutsu médico. El golpe con el palo de madera fue realmente doloroso. Y esto es sólo el principio. Sólo habrá más palizas en el futuro. Y Yeyu debe aprovechar esta oportunidad para deshacerse de Mugis el de Alin. Mientras siga lesionado, seguirá recibiendo tratamiento y recuperación. La capacidad de recuperación del cuerpo seguirá aumentando. Cuando la competencia de recuperación alcance el nivel completo, se actualizará a una autocuración sin sello como el primero KG. Con Mugis autocurativo. Esta paliza no es en vano. Maestro de un universo, Harry Potter X High School D.